Arrancamos de esta manera dándoles la bienvenida a todos ustedes y ya estamos listos. Aquí vamos a recibir invitados especiales para tocar el tema del día, para que usted pueda participar y además pueda encender toda su mañana. ¡Ah sí, señoras y señores! ¡Arranca la cocina hoy también! ¡Tenemos una revista exquisita! No se lo pueden perder, vamos a cocinar con ustedes y vamos a disfrutar de algo delicioso. El programa Redondito para un jueves maravilloso. ¡Qué buena canción para iniciar nosotros acá! Enhorabuena, somos encargados de encender tu mañana y si no me crees, si estás dudando, mira todo lo que tendremos preparado. Arrancamos con una nueva jornada. Alambea, Decide Durán y Gonzalo Fernández están listos para encender tu mañana. Así que ponte cómodo porque aquí arranca la revista femenina más completa de la televisión. Enhorabuena. En la cocina, Gonzalo preparará Chicken Fingers de la mano de Inva. Alista lápiz y papel y sigue la receta de la cocina de enhorabuena. En el tema del día hablaremos de... ¿Debes ser tu ex amigo de tu pareja actual? ¿Por qué es imposible ser amiga de tu ex novio luego de terminar una relación? Participa en mi en tus opiniones a través de las redes sociales y nuestro número de WhatsApp. En nuestro espacio de moda hablaremos sobre los Bomber Jackets junto a Marco Gutiérrez y Luan Ortiz de Ópticas Pauquer. Sigue este sector y ponte a la moda en las tendencias que enhorabuena te propone. En primera fila Alan y Gonzalo te traen lo mejor del séptimo arte. Hablaremos del estreno de la película. Hoy se estrena Warcraft. Porque queremos estar más cerca de ti no olvides que puedes visitarnos en las redes sociales. Dale me gusta a nuestra página de Facebook. Y entérate de todo lo que sucede detrás de cámaras en el programa. Síguenos en Twitter y comparte con nosotros en Cien de Tus Mañanas. Acompáñanos. ¡No, no, no! No, no, no. Pero también entonces, con plenísimo el programa que tendremos en esta mañana para todos ustedes. Acompáñenos y disfruten de todo el entretenimiento de cada uno de los sectores, de los temas que vamos a estar tocando. y también de mantenerse bien informadito con cada una de las noticias de último momento, todo lo que está sucediendo en el país, todo lo que es relevante, ¿no es cierto?, a nivel internacional también lo tenemos en este sector, en esta parte del programa, junto a Dianara. Bienvenida, Dianara, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, decirle cómo estás, amigos de todo el país, contenta de estar nuevamente con ustedes. No serás igual, de verdad, felices de saludarte nuevamente, de poder mantenernos al tanto de lo que está sucediendo en el país, de noticias que siguen preocupándonos, ¿no es cierto?, sobre la situación actual y nos interesa de verdad el poder estar pendientes, el poder brindarle al país toda la información. Y de eso se trata, me quería decir, de estar a cada momento con lo último en información. Vamos a estar hablando muchísimo en esta segunda jornada de paro, un paro de 72 horas que comenzó el día de ayer y concluye el viernes. Los bloqueos ya comenzaron en Cochabamba, me parece que es el sector más neurálgico, por así decirlo, porque ayer en la Blanco Galindo también se dio gasificación, conflicto entre policías, fabriles. Esta mañana también se han visto desde temprano los bloqueos, la gente está siendo perjudicada nuevamente. ¿Qué pasará con las labores escolares? Lo escuchábamos al Ministro de Educación, a las autoridades de que afortunadamente están pasando con normalidad clases, porque imagínate, decirle, empieza el lunes las vacaciones, entonces como que se perjudica también este sector, ¿no?, a los chicos que les falta, imagínate, dos días nada más para terminar la mitad del año. Entonces, nosotros vamos a estar informándoles a cada momento. Perfecto, vamos a estar pendientes, entonces, Diana, a esto y a toda la información que vaya surgiendo en el transcurso de la mañana. Ya nos vemos en un ratito. Chao, decirle, nos vemos. Chao, chao. Bueno, chicos, hoy le vamos a hacer un jueves de viernes. Bien tirado, bien dicho. Vamos a hacerlo como si fuera de viernes. Me gusta su estilo, ¿cómo se llama usted? Gustavo. Bien, papá, Gustavo. Oiga, señor, señora, no se vuelve a participar del tema el día de hoy que está más caliente, brother, que sus ollas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La pregunta aquí para los tres, como siempre. ¿Usted? Yo no tengo ex. ¿No tengo ex? ¿De quién va a ser amiga Melis? Soy mi primera novia. Y fin de la discusión. ¿Y usted, Desi? ¿Desi? ¿Quiénochín? ¿Quiénochín? Fidelio. ¿Qué crees, pues? No, pero digo, o sea, ya las ex, chaucheras. ¿Para qué otra vez? Ni amigas, ni nada. O sea, de las nuevas, digo, ¿no? Ya. Por más de que hayas terminado bien o mal, o sea, es una ex. Sí, yo creo que ya el término así, ser amiga, amiga, amistad como tal, tampoco. ¿No puede llegar como que, mira, amor, mi ex, no quieren ser amigas? Bueno, pero hay historia. Nosotros somos seres humanos en construcción todos los días. No llegamos a la completa maduración, no llegamos a la perfección y no lo vamos a llegar. Por supuesto. Entonces, siempre como que hay algo ligadito, siempre hay algo medio incómodo en esta situación. No tanto incómodo, sino que ya la cercanía de verdad de ser amiga, mejor amiga, no sé, digamos, a no ser que por circunstancias de la vida o hayan sido amigas antes, no sé cuál sea la historia, digamos. Pero sí, por ejemplo, en una relación más seria, cuando se trata de una pareja que ha tenido hijos, sí tienes que tener un buen ambiente, sí tienes que llevar una buena relación. Ha sucedido justamente eso, Miguel, ha sucedido, han habido casos en que, como decías vos, una pareja casada con hijos, ex, mujer, y de repente se integran a la familia súper bien. Claro, ahí puede ser, pero también digo... Se integran, pero no es que seas la amiguis y que vamos a hacer compras, digamos, se integran y sos parte de la familia y son parte. Porque nosotros lo vivimos en mi casa, por ejemplo, en las relaciones que tenemos con la mamá de mi sobrina. Es parte de la casa. Ya. Pero respetamos y amamos muchísimo a mi cuñada, pero la ex esposa es parte de la familia, pero todo es con límites, digamos, con respeto. No es que sean las mejores amigas, es que todos nos llevamos bien, porque obviamente somos seres humanos maduros, digamos. Y también si están dentro del mismo círculo, vamos a hablar un poco más de gente más joven, en el círculo de amigos, qué feo andar pasándose el chico de uno a la otra. En el mismo círculo, primero estoy contigo, me aburrí, voy con tu amiga, pero tiene que seguir siendo amiga porque estamos dentro del círculo. O sea, no... A veces es otra cosa. O sea, eso ya es falta de madurez también, ¿no? Como que no puedes hacer eso. Ahora, ¿bebería, como dice la pregunta, debe ser tu ex amiga o tu pareja? Y que depende de las circunstancias. No, no sirve. O sea, presentarles de que, bueno, mira, filanita con fulanito, filanita. Filiberta con fulanita, o sea, mi ex, mi nueva, si quieren salir al cine, yo invito a la centro. No, pues yo creo que depende de la situación. Si han sido amigas antes, por diferentes razones, ya puede ser, pero no creo la verdad. Cortocircuito, ¿no? Sí, aparte que... O sea, yo no, no lo veo, algo. Sí, no, no. Enrique no va a ser sonso, pero bueno, no importa. Ok, arranquemos entonces. Arranquemos normal con la pregunta de Gonzalo, que no sé cuál será porque... Ay, yo tampoco sé. ¿Cuál es Gonzalo? Siempre me deja intrigada. Yo soy Gonzalo, soy Gustavo. Perdón. ¿Cuál es Gustavo? Vamos a la cocina, señora. Espectacular para todos ustedes, para que lo puedan disfrutar. ¿Qué es Gonzalo? ¿Qué es Gonzalo? ¿Qué es Gonzalo? Ahí está. Cuatro pan miga, lechuga, choclo y salsa César. ¿Ok? Es súper fácil, súper sencillo. Más adelante igual yo les voy a hacer unos acompañamientos ahí que a ustedes les van a encantar. Así que tienen que tomar notas. Saque el papelito, el lápiz en la cocina, prenda la tele, póngale volumen y mientras usted hace los quehaceres de la casa, baile un poquito, se informa con enhorabuena, va anotando todo lo que nosotros vamos haciendo en la cocina. Véanlo en las redes sociales, en enhorabuena, PAP por supuesto, en el Facebook, va a ver todo, todo, todos los ingredientes y usted lo va a poder conseguir. Vaya ya mismo, vaya a comprarlo. Esto lo conseguís en todos los supermercados, supermercados, mercaditos, tienditas de barrio en todos lados están estos productos que son buenísimos, estos chicken fingers que te van a encantar. Además los menes, los chicos de la casa lo van a disfrutar al máximo. El próximo bloque arrancamos con la cocina y vos no se lo pones, pierdes. No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni dónde vivo. Escucha, escucha. Ni me interesa. Yo siento palmas arriba y arriba se coro que harán que que dice que... Cuando todos decimos arriba las palmas, todas hacen palmas. O sea, Mónica, Paola, pónganse de su parte. Paola, dice, está escuchando. Ahora no, usted tranquila, Paola. Usted sigue en su mundo paranormal. Tranquilícete. Ok, otra vez, dice, todos conmigo, Mayonesa es lo que te pone al asadito. Exactamente. Oiga, saludamos a las redes sociales. Entonces, ya lo vas. Yo iba a ser Gustavo el encargado, que hace tiempo nos saluda. Gracias. De verdad, hace rato. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, métale. Gracias, gracias. Oye, me imagino cuánta gente en su casa. Vamos, Gabriel, tú tienes que ir a Gonzalo. Fue toda una mentira. Todo este tiempo me hice llamar Gonzalo. Y soy Gustavo. Gustavo González. Exactamente. Ahí está. Fernando González. Vamos a decirles a la gente. A métale usted. Muy buenos días. Muy buenos días. Gente linda. Muy buenos días, gente linda. Muy buenos días, gente linda. Coma. Ahí está. Que este jueves sea lleno de alegría y diversión. En este año nuevo, Gonzalo. En este año nuevo. Voten por mí. Muy buenos días, gente linda. Muy buenos días, gente linda. Que este jueves sea lleno de alegría y diversión. Así es. Bien, ¿qué más? Coma. Junto seguido. Participe. Bien. Participe del hashtag. Tema del día. Hashtag. Bien. Tema del día. Perfecto. Very good. Arroba. Mira cómo escribe. Mira cómo escribe. Participe del hashtag. Tema del día. Debe ser. Tu ex. Ajá. Amigo. De tu pareja. Esa parte de acá. Amigo. Ponle con arroba. Porque va a ser tanto para amigo y para amiga. Claro, hermano. O sea, por favor. Hagamos bien las cosas, Enrique, por favor. Ya. Ok. Eso. Ya. De tu pareja actual. Eso es bien. Con arroba igual porque. De tu pareja. Hashtag. Enhorabuena. Hashtag. Beso, beso. No. Esta vez la vamos a cambiar. Cuéntale. No, 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 no. El beso, beso no se cambia. Uuuh. Pero que sigue siendo beso, beso. Compañero, compañero. A ver. Besito cachichu. Besito cachichu. Entonces, ¿verdad? No. ¿Por qué lo mandaste, sí? No, porque ya. Es el teclado. Pusión solo. Oiga, acuérdense, acuérdense. ¿Quién está hablando? ¿A quién? No, no, no. Oiga, acuérdense que tenemos la transmisión en vivo. Usted entra a su Facebook y va a poder ver la señal abierta de la red PAT mediante el Facebook para que vea toda la programación que tiene la red PAT. Ya lo sabe. Entonces, usted participe y vea la transmisión de toda la programación de la red PAT mediante la página del Facebook. Ok. Y bueno, tu celular. ¿Qué es, Divo? ¡En un ratito! Continuamos con más del programa. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Y vamos a hablar ahora de la campaña que ha lanzado Hash Puppies en esta oportunidad y de la que todos podemos ser parte. Mariana Vargas, brand manager de Hash Puppies, nos acompaña para contarnos acerca de Work Happy. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Deciré muchas gracias por la invitación. No, un placer tenerte con nosotros y más todavía para poder contarnos las buenas noticias que se vienen ya con esta promoción. Es así. Bueno, hemos empezado el día viernes una nueva campaña que se denomina Work Happy, Alguien Más Caminará Feliz. ¿Qué consiste esta campaña? Esta campaña consiste en que, bueno, las personas pueden ir a nuestras sucursales de Hash Puppies a donar zapatos en buen estado y por esta donación reciben un cupón con un descuento del 20% para su próxima compra en la tienda. ¿Así de simple? Así de simple. ¿Y esta campaña precisamente para a dónde va dirigida toda la ayuda y todo lo que se vaya recaudando con la promoción que ustedes están realizando? Bueno, esta campaña, todo lo que recaudemos hasta el final de la campaña lo vamos a donar a la comunidad de Tania aquí en Santa Cruz y en Tarija. ¿El tema de las tallas hay para todo, para chicos grandes, hombres, mujeres? Sí, podemos donar zapatos para hombres, para mujeres, para niños, todo es bienvenido, todo es bienvenido para poder ayudar a esta gente. Siempre y cuando estén obviamente en buen estado que se puedan usar. Exactamente. ¿Es necesario llevarlos envueltos, llevarlos sueltos? ¿De qué manera los presentamos? Los pueden llevar de la manera que ustedes vean conveniente, si los quieren llevar sueltos, en bolsa, todo es bienvenido. Bueno, ¿hasta dónde se pueden dirigir? Si puedes darles la dirección, por favor, de la tienda Hashpapis para que la gente sepa, para que esté bien informada y no queden ninguna excusa para quedar fuera de esta promoción. Claro que sí, bueno, los esperamos para que hagan sus donaciones. Tenemos en Santa Cruz las sucursales, una es en el Ventura Mall y otra en la calle Velasco, al lado de Joyería Carrasco. Y en Tarija tenemos en la calle Colón, número 533. Bueno, ahí está la oportunidad de que de verdad permitamos de que alguien más también es feliz, de que tengamos nosotros la oportunidad de tener nuestros grandes cuentos en Hashpapis, pero también ayudando a quienes realmente lo necesitan. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo va la campaña? Hasta el 30 de julio. ¿Cuáles son los horarios de atención de las oficinas? Bueno, los horarios de atención en Tarija y en la tienda del centro es de 8 y media a 12 y media y 2 y media a 8 de la noche. Y en el Ventura estamos de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche corrido. Y de lunes a lunes. De lunes a lunes. No hay protectos, entonces ustedes pueden hacer llegar, tienen hasta el 30 de julio. Tenemos prácticamente un mes para formar parte de esta campaña. Muchísimas gracias, Mariana, por hacernos parte, por permitirnos también conocer acerca de lo que están realizando. Muchas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien, que tengan mucho éxito. Gracias. Gracias. Continuamos con más de lo que tenemos aquí. Enhorabuena. IBA. Calidad que pesa. Cocina. ¿Qué les parece viernes de clásico? Me imagino que cuando bailaban esta canción yo todavía estaba en proyecto. No se lo había pensado. Bueno, señores, señoras, ¿están preparados? A ver, ponle música de político. Vamos a hacerlo así. Música de político. ¿Tenés ahí? Yo le digo a Monqui como si yo sé qué es música de político. ¿Qué podemos poner? Ah, bien, 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 no, bien. No, es de música de noticias. No, de político, no, de noticias. Se lo vamos a utilizar. Bien, Monqui, bien, bien. ¿Sí? Un polícone. No, o si no sabes qué, noticiero. Muy buenas tardes, señores y señores. Hoy. ¿Qué hora es? 9.25. 9.25 de la mañana, AM. Arrancamos el Doty Gourmet. No se puede perder el día de hoy, porque los chubascos de hamburguesas pueden precipitarse. Además, usted va a poder disfrutar de un día muy chicken finger. Puede acompañar esta noche. No se olvide, esta noche saque paraguas porque llueve en lechugas. Entonces, anote bien, anote bien, estamos, aló, aló, sí, 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 estamos directos desde la plaza, directos desde la plaza principal. Sí, me cuentan. Vamos a comunicarnos con la plaza principal. Sí, sí, perfecto. Estamos con problemas con la fibra óptica. Lo que pasa es que es muy gruesa la fibra óptica acá. Vamos a dejarlo ahí. Volvemos al set en unos minutos, nada más. Vamos a seguirles informando sobre lo que sucede y acontece. Soy del mundo de las cosas, gracias, la verdad. Esto fue todo por hoy. Eh, no te burbes. No te lo creas. No te lo creas porque no creo. Y rápidamente... Que comience la fiesta. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda, le manda, le manda, le manda, la niña. Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no. Mesa que más aplauda, sí, le manda, le manda, le manda, la niña. Sa, 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 yacusá, yacusá. Sa, 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 yacusá, yacusá. Sa, 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 yacusá, yacusá. Sa, 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 yacusá. Eso fue, me gusta, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Ok. Vamos a hacer al cheque en fin del cambio. Eh, primero voy a cortar un poquito de fetales. ¿Verdad? Tengo aquí un poquito de sanahoria. Lo que voy a hacer es quitar bien finito. Vamos a hacer un brunoise Para que esté Distribuida por toda la receta Por toda la preparación Hacemos unas lonjitas Bien finas Luego Unas julianas Y todos se preguntarán ¿Pero Gonzalo ensalada? Si, salió el sol El pronóstico del tiempo está muy bueno Más adelante Alan nos va a contar Pero dan buen tiempo O salió el solcito, se va a calentar Usted ya puede dejar Los abríos de lado Y por supuesto Aprovechar que tenemos Buenos vegetales que están frescos Y hacerse una buena ensaladita Con pollito Esta receta es buenísima Súper versátil, sencilla, rápida, barata Acá tenés Vista caroteno, vitamina A Muchas fibra La zanahoria es buenísima Buena música ¿Qué van a hacer el fin de semana? ¿Hay plan o no hay? ¿Vean que usted? ¿Qué va a hacer? ¿Vean que va a bailar? ¿Vean que va a bailar? ¿Vean que va a decir? ¿Usted Laura? ¿Qué va a hacer usted? También va a bailar ¿Usted Paola? Ya me pregunto ¿Va a ir a bailar también? ¿Ya? ¿Todos van a bailar? ¿Qué? ¿Usted con vos van a ir a bailar? ¿Y cada día solo pienso en ti? Ya, perfecto Bueno, usted también prepárese para bailar Porque en el próximo bloque Vamos a seguir cocinando y bailando De una manera terrible Mientras tanto Noticias de último momento Noticias PAP De último momento Tenemos información, Diana La del segundo día de marcha de la COP Efectivamente, ya comienzan a concentrarse Comenzaron los bloqueos Estamos con Iván Montero Iván, adelante, por favor ¿Dónde te encuentras? Diana, nos encontramos en lo que es La Avenida Naciones Unidas En este sector ya se ha cerrado esta vía La marcha de la Central Obrera Boliviana Está iniciando esta sumovilización Hacia el centro de la ciudad de La Paz En demanda de la aprobación Desde el decreto 2765 Son diferentes sectores Que se encuentran concentrados En este sector Para llevar adelante Esta medida de presión En el segundo día De este paro de 72 horas ¿Cuál es el panorama del centro paseño Para que la gente pueda tomar Sus previsiones? ¿Por qué calles van a circular? ¿Qué puntos tal vez que conozcamos Que ya están bloqueados? Diana, a esta hora La marcha se encuentra Prácticamente lo que es el límite Entre la ciudad de La Paz El centro paseño Por el momento se encuentra despejado No existen puntos de bloqueo todavía Sin embargo Esta marcha va a estar alrededor del mediodía En la ciudad de La Paz Creo que hay que tomar las previsiones Sobre todo al mediodía de esta jornada Muy bien, muchas gracias Antes vamos a ampliar esta información Y vamos a mostrarles en vivo Los puntos de bloqueo Para que usted pueda tomar sus previsiones Y pueda hacer un seguimiento A este segundo día de paro De la central obrera boliviana Gracias Y gracias a ti también, Deciré, por el espacio En unos minutitos volvemos con más Muchísimas gracias, Diana Por toda la información Estamos pendientes Ya nos vemos Ya nos vemos, Deciré Chau, chau Noticias P.A.T. De último momento Y nos invitamos a ser parte De esta gran celebración Vienen a festejar con nosotros 90 años De gran espectáculo Que brindan ahora En todo el país Prepárese Santa Cruz La Paz y Cochabamba Lo mejor de todo Es que toda la familia Puede ir Y los pequeños Hasta los 3 años No pagan un solo centavo Entran libremente A disfrutar de este gran espectáculo Ya a partir de los 3 años en adelante Obviamente ya conocen El tipo de sectores La división que hay Para que nadie se pierda Este gran show Que brinda De Harlem Globetrotters El espectáculo más esperado De todas las familias Los 90 años de aniversario De Harlem Globetrotters Es el equipo de básquetbol De los Estados Unidos Que mezclan partidos De baloncesto Con el entretenimiento Y el show que hacen En cada uno de sus encuentros Desde su creación Han jugado más de 20 Mil partidos En 120 países Los Harlem Globetrotters Realizan tiros De larga distancia Volcadas Acrobacias Y tretas Es un show ideal Para que lo disfrute Toda la familia Dispireamos Este 30 de junio En Cochabamba Coliseo Alemán Santa María A horas 19 2 de julio En Santa Cruz Coliseo Don Bosco A horas 18.30 Y 3 de julio En La Paz Coliseo Don Bosco A horas 17 El Tiempo Hoy es jueves 20 y 30 29 30 31 ¿Qué fecha es hoy día? 30 de junio ¡Wow! Ya estamos en mitad de año Y vamos por la cuenta regresiva Para Navidad Y los regalos ¡Qué rápido pasa el tiempo! Vamos ahí con los datos del tiempo Hablando del tiempo en este tiempo Señoras y señores Comenzamos con la ciudad maravilla La ciudad de La Paz La mínima 3 grados Y la máxima será 19 grados centígrados Para hoy Esto en la ciudad de Maravilla De La Paz Vamos ahí Hasta Oruro La mínima menos 4 Y la máxima será 13 grados centígrados Para hoy Nublado pero luego Luego sale el sol Y en La Vicha Imperial La Vicha Atención Potosí La mínima 5 Menos 5 grados Y la máxima será 15 grados centígrados Para hoy Esto en La Vicha Imperial Atención Cochabamba Totalmente nublado El cielo Pero la mínima fue de 8 Y la máxima llegará a los 28 grados centígrados Para hoy Atención En Sucre La mínima 7 grados Y la máxima será 21 grados centígrados Igual Sucre con el cielo Totalmente nublado En Tarija La mínima 2 grados Y la máxima será 20 grados centígrados Sol a partir del mediodía Atención Acá en Santa Cruz Ya volvió el calorcito Ya es hora de ponerse short Por favor Vaya todos con bermuda No pantalón roto Bermuda he dicho Para todos Por favor para mañana Porque la mínima para hoy Fue de 17 Y la máxima llegará a los 28 grados Hoy va a ser calorcito Y en Santa Cruz Salió el sol Así que la estamos pasando Muy pero muy bien De Santa Cruz Atención Vamos a irnos Hasta Cobija En Cobija Totalmente nublado La mínima 17 Y la máxima será 30 grados centígrados Para hoy Y de Cobija Nos vamos a ir hasta Trinidad Por favor Veamos En Trinidad 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 En Trinidad La mínima 17 Y la máxima será 31 grados centígrados El cielo totalmente nublado En Trinidad Para cerrar Las temperaturas mínimas registradas Han sido en Potosí Y Oruro Potosí con menos 5 Y Oruro con menos 4 grados centígrados Donde se va a poner bien caliente Se va a poner bien Gull Esto va Dije Gull Nada palabra Esto va a ser en Cobija Y Trinidad Cobija con 30 Y Trinidad con 31 grados centígrados De esta manera Señoras y señores Están cómodos los 4 Me encanta Cerramos los datos del tiempo Y dame tu celular Choco Choco El tiempo Hablamos ahora de la propuesta que nos trae Opticas Pauker Con los diseños de Tom Ford Tom Ford Nombrado el diseñador de la década Esta temporada apuesta por los marcos robustos Minimalistas y audaces Para las personas que les gusta ser el centro de atención Esas personas que atrapan miradas e imponen tendencias Opticas Pauker junto a Tom Ford Te invitan a enamorarte de los lentes de sol más fashionistas de la década Te esperamos en Opticas Pauker Con lo último en Tendencias Estamos listos para saludar a Paola en nuestra unidad de móvil Porque mañana, último día de clases Los chicos ya salen de vacaciones Entonces queremos conocer Qué es lo que sucede Y cómo se está viviendo el ambiente escolar Precisamente en la unidad educativa John F. Kennedy Paola, muy buenos días ¿Cómo está? Deciré muy buenos días Ya solamente un día más de clases Y comienza el descanso pedagógico de los estudiantes Le cuento que me vine hasta el barrio Santa Rosita Aquí está la unidad educativa John F. Kennedy Como usted lo decía Y mire, los chicos están ya en lo último De lo que son las clases Están muy contentos de poder ya salir de vacaciones Y es por ello que yo quiero conversar un poquito con los chicos Y también con el director que me acompaña esta mañana Chicos, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Están contentos porque ya llegan sus vacaciones? ¡Bien! Ahí están entonces todos saludando, chicos Gracias por acompañarnos en esta mañana Director, nos acompaña El director Marco Que nos va a contar un poquito Acerca de este descanso que ya viene Inician desde este lunes 4 Muy buenos días, sí El descanso pedagógico para los chicos inicia el lunes 4 El retorno es el 18 Dos semanas para que los chicos puedan recuperar esas energías Y para volverse ahí trabajando en la parte pedagógica ¿Los chicos llevan tarea o no llevan? No, está prohibido desde el Ministerio de Educación Las tareas Entonces lo que pedimos nosotros como profesores Es que el tiempo que tienen Lo hagan, lo aprovechen de la mejor manera Haciendo deporte, haciendo cosas sanas ¿Es un descanso que los chicos se lo merecen? Porque han tenido una ardua tarea durante estos meses Sí, sí, un descanso necesario Para retomar las fuerzas Para terminar el segundo semestre que viene Que es durísimo también En esta parte pedagógica Claro que sí Bueno, director Marcos Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana ¿Cómo estás mi amor? ¿Ya estás listo para lo que son tus vacaciones? Contanos, ¿qué planes tenés para tus vacaciones? Tengo muchas cosas que hacer Estudiar, jugarte con la familia Y todo ¿La vas a pasar increíble? Sí Bueno, por acá las chicas también están listas Hola mi amor, buen día ¿Cuál es su nombre? Diana Diana, ¿qué planes para tus vacaciones? Estar con mi familia y estudiar y repasar para estar bien en todas mis notas Perfecto, y usted mi amor, ¿qué va a hacer para sus vacaciones? Voy a viajar a Tarija con mi familia Si fuera por mi decisión, yo no me gustaría que salgamos de vacaciones Porque me encanta estar aprendiendo cada día con la profesora Fátima ¿Este descanso aprovechás para ir a visitar a la familia? Sí, aprovecho para ver a mi abuelita, a mi tía, a mi tía Bien, entonces, profesora, también usted tiene su descanso también ¿Disfruta también en familia? Porque este descanso se la realiza en esta oportunidad las vacaciones de invierno Como usted lo dijo, lo que más disfrutamos es de la familia Todo lo que no hemos hecho en este tiempo dejamos medio abandonado principalmente a los chicos Entonces, en este momento es cuando nosotros disfrutamos, al igual que los niños de nuestra familia Bueno, ya me despido, deciré, con una de las niñas que también ella quiere expresarnos ¿Dónde es que va a viajar? ¿Qué va a hacer para estas vacaciones? Yo voy a viajar a San Ignacio, voy a visitar a mis abuelos ¿Vas a pasarla súper? Sí Ajá, a ir a divertirte y a pasarla espectacular, entonces Gracias chicos, ya nos despedimos entonces Gracias al director Marcos Suárez por habernos dado la oportunidad de visitar la unidad educativa Gracias profesora, también a todos los chicos Y que vivan las vacaciones Así que seguimos con más de enhorabuena Muchísimas gracias Paola, de esa manera, no es cierto Ya los chicos van despidiendo esta temporada, la mitad del año escolar, no es cierto Para poder tener un merecido descanso Gracias Paola, continuamos con más de lo que tenemos aquí en el programa Bueno, seguimos con la cocina, mirá, voy a poner un poquito de aceite, ok Para las chicken fingers, para que vaya calentando, ok Un poquito de aceite, vamos a sacar esto para que ustedes lo puedan ver Y por este lado, también, voy a poner un poco de aceite De aceite de oliva en este caso, ok Este es aceite de oliva Vamos a dejar el aliento un poquito Y voy a cortar estos panes, ok Panmiga Voy a cortar el panmiga Ahí, cuadraditos De esta manera Si Si no vamos a hacer Desasco de oliva Ahora Ahí Cuadraditos En el panmiga Si bueno que queda Esto se le llaman croutons O croutons O croutons Croutons Un poquito de orégano Ok Y vamos a arrancar, mirá Ahí le pongo Unos cuatro croutons ¿Ve? Que se mezclen con un poquito del aceite Y se empiecen a tostar ¿Ve? Se empiecen a tostar ¿Ve? 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 Se empiecen a tostar Y le pongo un poquito de orégano ¿Ve? ¿Ve? Orégano molido ¿Ve? 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 Esto queda buenísimo Para la ensalada Además le va a dar Por supuesto Una textura crocante ¿Ve? 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 Ahora Voy a dejar Aquí los croutons Voy a ir haciendo Entandadas ¿Ve? 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 Entandaditas Y ahora sí Y ahora Vamos a venir acá Voy a cortar un poquito el queso ¿Sabes tú este queso? Sí En cubos Vamos a cortar en cubos Igual para que esté distribuido Pero en pedazos grandecitos Para que los puedas sentir Aladada que comas Esta ensalada Que sea buenísima ¿Ok? ¿Sí? Cubitos Queso mozzarella Criollo si querés Queso San Michel Roquefort me encanta a mí Que buenísimo Roquefort Gouda Que es buenísimo Un quesito de cabra Un buen queso de cabra Ay Dios mío Un buen queso de cabra ¿Ah? El Gouda que me fascina O si quieren uno que tenga un sabor ahumadito Y lo puedan hacer a la parrilla Ahí está Ahí está Vamos a prestar esto ¿Ves? Que a poquito se van tostando los panes Quedan medio fructantes Con ese saborcito de la oliva Del aceite de oliva Y ahora le vamos a poner un poco de sal ¿Veis? Un poquito de sal Qué rico que va a quedar por Dios ¿Veis? Qué rico que va a quedar por Dios Ahí Hay los tomates cherry también Si querés los podés asar ¿No? En el horno Un poquito de aceite de oliva Un poco de tomillo A muy baja temperatura Le vas a hacer unos tomates deshidratados Unos tomates cherry deshidratados Los fructón se están quedando ¿Sabés no? De maravilla Ahí Está bien ahí Estoy calentando el aceite para los pinders Y ahora, ahora lo vamos a hacer ¿Veis? Estoy calentando el aceite Ahí arrancamos con los pinders Para que queden bien crocantes Uh Bueno Eh También te podés hacer Un gazpacho De tomates cherry El gazpacho es una sopa fría Muy, muy rica Que la podés hacer en una licuadora El tomate Un poco de albahaca ¿No? Un poquito de pimienta Sal ¿Ok? Para que esté bien fresca Y es una sopa de verano muy, muy deliciosa Gazpacho y la preparación española muy buena Ahí está Y ahí tengo los cherry ¿Veis? Aprovechen que están muy buenos los cherry ¿Ah? Están lindos, lindos de verdad Y esa lechuga Lechuga mantecosa ¿No? Ahí está Ah, no es crespa Esta lechuga está buenísima A ver ¿Qué vamos a hacer? Vamos a lavar ¿Ok? Te voy a mostrar Cómo lavamos la lechuguita Para que quede bien Voy a dejar unas cuantas hojas de lechuga Ahí está Y ahora Lo primero ¿Ok? Para lavar lechuga ¿Ya? Lo primero para lavar lechuga Es que tenés que lavarla ¿Ok? Tienes que sacar de la tierra Un gusanito si tuviese ¿Ok? Lavas Escurrís y dejas En una En un En un bol de vidrio En un cuenco En una vasija En una olla Lo que vos tengas ¿Ok? Ahí está Luego Una vez que lo tenés Todo lavado Le vas a poner un poco de agua ¿Si? ¿Vas a poner agua? Lázaro Agüita Agüita de coco ¿Ya? Y ahí le vas a poner Si querés Tres gotitas de lavandina Por litro de agua Si no Vinagre Mejor amigo Vinagre Antiséptico natural Muy muy bueno ¿Ok? Un buen vinagre Dejan ahí Y luego tienen que Volver a enjuagar Ya sea para sacar de vinagre O para sacar de lavandina Como lo vayan a utilizar Por este lado Yo voy a seguir haciendo crutón Usted Infórmese Porque estamos en este instante En este momento Con Noticias De Último Momento Noticias P.A.T. De Último Momento Diana, estamos listos Para seguir con la información De este segundo día De paro de la COP Efectivamente De Sirenos Vamos a ir hasta Cochabamba Hasta Quillacolio Donde las movilizaciones De los fabriles Ya han comenzado Ahí la vemos a Diana Vaya en vivo La estamos mostrando Adelante Así es De ahora ya Como se tenía previsto Ya inició la marcha Del sector Fabril Quien está protagonizando Esta media depresión Desde el municipio de Vinto Ya ha llegado ya Quillacolio Y se dirige Fulgo a la ciudad Los fabriles Han dado el plazo De una hora Al gobierno Y a la policía Para que liberen A los ocho detenidos Que fueron aprendidos Ayer Cuando intentaban Llevar hasta la ciudad De Cochabamba Explosivos Asimismo aseguran Que durante esta jornada Sus medidas de presión Serán contundentes Y de esa manera Vemos la masiva marcha Que está protagonizando El sector Fabril En Cochabamba Dayana ¿Cuántos puntos de bloqueos Hay en este momento Registrados ya? En la carretera todavía No se ha registrado Ningún punto de bloqueo Dayana Pero sin embargo En la ciudad Ya se van instalando Los puntos de bloqueo En los diferentes puentes En el momento Se registran Más de 5 puntos de bloqueo En la ciudad de Cochabamba Sin embargo La vía principal La avenida Blanco Galindo Que conecta con la carretera Hacia Oruro y La Paz Está por el momento Extinta Muy bien Muchísimas gracias Dayana Vamos a mantenernos Por favor Con estas imágenes Para que todo el país Vea lo que está pasando En Quillacoyo Donde los Fabriles Ya han comenzado Con esta marcha Esta movilización Cumpliendo el segundo día De paro De la central obrera Boliviana Están pidiendo Recordemos La restitución De las fuentes laborales De los ex trabajadores De Enatex Vamos un momento Por favor Con Canal 7 En este momento Alasarnos con la señal Está hablando el ministro De gobierno Escuchemos Vamos a tener Algunos bloqueos En la ciudad Las rutas interdepartamentales Están expeditas La instrucción De la policía Es que Se respeten Las marchas Los mitines Las concentraciones Pero Si hay bloqueo De vías Para no perjudicar A terceras personas A la población En general Hay que conversar Hay que disuadir A los dirigentes Para que no bloqueen O de lo contrario Aplicar alguna medida Coercitiva Las acciones Que se han visto Hasta ahora Son Todavía Mucho más Débiles Y restringidas Que lo que habíamos Visto ayer Para un paro De 48 horas Ministros En términos generales ¿Se puede calificar Como un fracaso Esta movilización Este paro De la Yo no quiero Entrar en una polémica Con los dirigentes Porque los dirigentes Luego van a salir A decir Ministro malvado El país está Paralizado Yo prefiero Poner como testigo El pueblo boliviano ¿No? El pueblo boliviano Sabe que El país Está trabajando Con normalidad ¿No es cierto? Entonces Que de 63 Afiliados Que tiene la Central Obrera En términos de Sectores sociales Parcialmente Grupos de Tres De ellos Simplemente Están participando En algunas protestas En las ciudades Y eso es todo Lo que tenemos En acatamiento De las medidas De la COP Con este panorama Como usted lo pinta ¿Qué cree usted O que va a hacer La Central Obrera? Van a tener que hacer Una evaluación Seguramente Al interior ¿No es cierto? Porque Nosotros valoramos Mucho a la Central Obrera Por su papel histórico Por su Aporte al proceso De cambio Y Y lógicamente Hay una Una diferencia De visiones Con algunos dirigentes Saben Saben los dirigentes Que un problema De 180 Ex-trabajadores De matex No va a paralizar Al país Eso lo sabe Cualquiera No es un tema Transversal Y saben ellos Que un problema Administrativo No va a generar Ni siquiera Una fisura Con el gobierno Nacional En su relación Orgánica Así es que Ellos tendrán Que evaluar Ahora Ellos piden Que se investigue La gestión De matex ¿No? La gestión De morales Etcétera Esta es la evaluación Que está haciendo En este momento El ministro De gobierno Carlos Romero Mientras Comienzan ya Las movilizaciones De la central Obrera boliviana Y los afiliados El ministro Ha señalado Que se trata De un problema Particular De enatex Que no Afectará A los diferentes Sectores De fabriles Y también Trabajadores De todo El país De 63 Federaciones afiliadas De Zagacop Solamente Tres Están parando Como siempre Gracias Por el espacio Para informar A todo el país En torno A este paro Que se está siguiendo El segundo día De paro De Cire Nos vemos Más adelante Muchísimas gracias Diana Ahora ya nos vemos Entonces Estamos pendientes Chao De Cire Chao Chao Noticias P.A.T. De último momento Tenemos muy buenas noticias Para compartir Con todos ustedes Para los primeros días Ya de julio Junto a Favose En esta oportunidad Carola Amur Gerente de marketing De Favose Nos acompaña Para darnos Las buenas noticias E informarnos Acerca De lo que va a suceder Estos primeros días De julio Bienvenida Te Cire Como estás Muchas gracias Por la cobertura La verdad Estamos muy contentos De poder anunciar Que ya estamos listos Para la presentación Que se va a llevar a cabo Este próximo martes Tenemos la visita De los señores Tonino Lamborghini Que van a hacer La presentación oficial De todo lo que viene a ser La categoría de porcelanatos Que Favose Va a producir Para Bolivia Y para Sudamérica Ni más ni menos Que él en persona Viene precisamente Para poder lanzar Ya a través de Bolivia Para toda Sudamérica Esta gran marca Él viene a engalanar La presentación La verdad Estamos muy contentos Es un orgullo Yo creo No solamente para Favose Que viene a ser Que viene a ser el auto Nosotros decimos Lamborghini Y nos imaginamos el auto Pero Lamborghini Es una compañía Que tiene muchas más categorías Que van desarrollando Un estilo de vida Con productos de lujo Una de esas categorías Son los productos cerámicos Especialmente el porcelanato Que hoy está presente Gracias a Favose Y donde vamos a poder Desarrollar Inicialmente Cinco colecciones Para abastecer Todo el mercado sudamericano ¿Desde cuándo vamos a poder Disfrutar de cada una De esas propuestas De la marca? El lanzamiento es este martes Y a partir de la fecha Vamos a hacer un evento Para que los invitados Puedan apreciar En los diferentes ambientes Y espacios Y a partir del día siguiente Ya tenemos disponible A nivel Toda la producción De porcelanato Muy bien Son buenas noticias Que se vienen Junto a Favose Y como lo decía En realidad Para todo Bolivia ¿No es cierto? El poder sentirnos parte De lo que han realizado De la gestión Que han hecho Y que se haya elegido A Favose Para poder lanzar A nivel Sudamérica Esta gran línea Esta firma Ya tan reconocida Y afamada Correcto Así un proceso Sumamente interesante Hemos estado La firma del convenio Se ha llevado a cabo En Italia Y a partir de la fecha Hemos estado un año Desarrollando Diferentes procesos Los cuales han sido Certificados Por la marca Lamborghini Tanto a nivel De materia prima Procesos productivos Personal de Favose Que ha ido a Italia Se ha capacitado Y también Personal italiana Que ha venido A certificar Todos los procesos De desarrollo Del producto Y hoy estamos Ya contentos En la última etapa De poder tener Los productos listos Para todo el mercado Sudamericano Una vez más Favose se posiciona Como Como no es cierto El líder En la producción Y comercialización De cerámica Y esto es una muestra Más mil felicidades Y vamos a estar pendientes De lo que va a suceder Este martes Los esperamos El día martes Vamos a estar Engalanando Esta presentación Con la visita De estos grandes invitados Y con todo el equipo Favose Para poder presentar Este producto A nuestro mercado Muchísimas gracias Y que tengan mucho éxito Gracias Deciré Un saludo a través De tus cámaras Y bueno Ya pronto tendremos Noticias De lo que es Lamborghini Perfecto Vamos a estar esperando Entonces Continuamos Con más Cendeja Que tenemos Aquí en el programa Oiga Usted puede participar En el tema del día Entrando A nuestro Facebook Y opinando Usted cree que la ex Debería ser amiga De la pareja actual Respóndanos En nuestro Facebook Mientras usted se conecta Y puede escribirnos Vamos a irnos A un corte comercial Y cuando retornemos Hay mucho más Acá Enhorabuena papaya Continuamos con más Enhorabuena Muchísimas gracias Por seguir junto a nosotros Y ahora disfrutar De esta nueva fragancia Que nos trae Estica Junto a Christian Christian Meyer 1-10-56-78 Desde Santa Cruz Al 315-06-00 O ingresa A www.sk.com Costo de la llamada 029 centavos El minuto Christian Meyer Nos presenta Leyenda Iniciamos nuestro tema Del día Les proponemos hablar Sobre ¿Qué piensan ustedes? Empezamos a hablar ¿Qué piensan ustedes Sobre este tema? Debe ser tu ex Amigo de tu pareja actual Tu ex amigo Perdón Debe ser tu ex amigo De tu pareja actual ¿Qué piensan ustedes Acerca de este tema? Nuestra profesional Ya está lista Para ayudarnos Con esta situación En particular Pero también tenemos Lista nuestra producción Los invitamos a ser parte Mucho se dice sobre Que no es lo más sano O conveniente Que tu ex Y tu pareja actual Se conozcan Y que mucho menos Tengan una relación De amistad Esto porque existe La posibilidad De que ambos Puedan compartir Información sobre ti Que no te agradará Para tu nueva conquista Debe ser una sorpresa El conocerte día a día Y no debe ser Nada agradable Que alguien Que ya no está Ligado a tu vida Descuide Todas tus intimidades Este es nuestro tema Del día Participa Enviendo tus opiniones A través de las redes sociales Y nuestro número De Whatsapp Enhorabuena La licenciada Andrea Agumiel Nos acompaña En esta oportunidad Para ayudarnos Con el tema del día ¿Cómo está? Bienvenida Muy buenos días ¿Se puede? ¿O se debe? ¿O qué es la pregunta? Se debe ¿No? Pues está bien ¿Se puede? Debería ser ¿Está correcto eso, licenciada? Bueno, en realidad Resulta En situaciones Muy incómodas Tóxicas Para la relación De pareja Porque no se sabe Establecer límites No hay una buena Resolución de conflictos Entonces No promueve Un bienestar En la pareja Y una evolución natural ¿Se puede decir Que no es sano? No, no es No está mal Pero no es sano No, no es correcto ¿Viste? Es que qué A ver Qué estar de amigues Digamos ¿No? De la persona Que ya tuvo su historia Está bien Que venía el pasado Pero para qué Traer el pasado A tu relación actual ¿Qué pasa? Por ejemplo Se ha dado muchas veces De que la mejor amiga Se ha convertido En la novia Pero la novia Puede convertirse En la mejor amiga Y una vez Siendo la mejor amiga El novio Bueno, el mejor amigo Se habría con otra chica En ese caso ¿Qué pasaría? ¿No? Porque se supone Que la ex Es la mejor amiga De mi novio No, en realidad No hay O sea, por ejemplo Cuando una pareja Termina su relación Ya Ya no pueden volver A ser amigos Uno Aparte de eso Está el hecho De la relación De pareja En el estadio En el que esté La relación Por ejemplo Al inicio Que están enamorados Es toda una simbiosis Eres perfecto El otro también Entonces Es imposible Meter a un tercero En medio Peor aún Si han tenido Una historia Previa juntos Porque tendrían Ambos que sentirse Cómodos Con ese tercero Y es imposible Que uno lo sea El que ha tenido La historia Así que es tóxico En caso que se dé De que realmente La ex Sea amiga De la nueva ¿Cómo debe manejarlo El que está Al medio? ¿No? Porque O sea, es raro Me imagino que Si no, ¿sabes qué? No, yo no me imagino Bajo ninguna circunstancia O sí, si querés reírte Un rato Pero después Ay, si a mí me la hacía La misma ¿Te imaginas? O le pregunto Oye, le decía Gustavo tal cosa No está bien Yo creo Ay, nomás se me sabe La tribu Claro Claro Resultaría muy, muy, muy Complicado manejar eso En realidad La mayoría de las parejas Posiblemente Fracasaría la relación Pero no es falta de madurez No, no No es falta de madurez O sea, porque soy maduro Si estoy con mi mejor amiga Y con mi nueva novia Que es mi ex No, en realidad Esta conducta De que, bueno Está con la ex Y demás Y que su amigo Y demás En el mismo círculo Se da más que todo En la adolescencia En la juventud Porque Los chicos Están, o sea Que en el curso Digamos, del colegio Así que ella ha sido su amiga Que ahora con ella Y entonces Son cosas muy pasajeras Pero a ver Puede existir Como en todo La excepción a las reglas Por ejemplo Ya cuando hablamos De una relación más seria Cuando estamos hablando De que hay hijos De por medio Y ahora Se ha rehecho La vida en pareja Estas dos personas Ya sea hombre O ya sea la mujer Pueden llegar a ser amigos La ex pareja Con la actual pareja Hay hijos de por medio Se tienen que ver En los cumpleaños Se tienen que ver En reuniones familiares O sea Hasta que punto Tienes obligado ahí ¿No? En cierto Pero ser amigos Es una cosa Otra cosa es tener Una buena relación Exacto O sea es que Que tengan No es lo mismo Ser amigos A ser padres Por ser padres Tienen que llevar Una relación cordial Tener buena comunicación Por los hijos Y demás Pero eso no significa Que sean amigos Y te voy a contar ahora Con quien estoy Con quien salgo Que hago Que no hago Digamos Porque esos son Los amigos Confidentes Tienen intimidad Yo he visto Incluso casos De que La ex pareja Con la actual pareja Se comunican mejor Para el tema De los chicos Que el involucrado En sí Digamos Es más La ex esposa No se habla bien Con el ex marido Pero si se habla bien Con la actual pareja Digamos Exacto Pero no es que Tampoco sean amigos Y se ayudan En el tema de hijos Y todo Pero si Entre paréntesis Esa ayuda Es porque son amigos No o sea No amigos Porque el ser amigo Es especial de amistad Puede ser De relación Claro Pero Porque para mí El ser amigo Pues va con un tema De ser confidente De ser alguien En el que vos llamés Y digas Oye mira Sabes lo que me pasó Digamos O que te esté llamando ¿Te imaginas? Digamos que te llame El ex de tu actual pareja Escuchame Alan Estoy preocupado Por eso que va a suceder ¿Qué me importa? Dios ¿Lo ves? Claro Eso no pasaría No hay una amistad Hola amor ¿Qué haces? Nada aquí Hablando con tu ex Ajá Impacto total Y ahí la salida No es como que muy complicado Porque puede traer cosas Para empeorar O mejor dicho Para arruinar La relación actual que tiene Es lo que decía La licenciada Es tóxico Exactamente Va pudriendo poco a poco Claro Porque hay Hay una historia detrás Digamos Hay secretos A lo que han vivido Entre solamente ellos dos Y que ahora el nuevo Llega de alguna manera A sentirse los Pero ¿Y por qué lo ha hecho Con él y ella Y no conmigo? Digamos, ¿no? Entonces Hay ese tipo de situaciones Porque se cuenta Tal vez, digamos Y empezar a lanzar Esos comentarios Y yo te decía Ay, por lo menos Hija, vos lo pudiste cambiar Porque ahí conmigo Así Imagina Es que ese es el tipo De conversaciones Que no me puedo imaginar Y yo creo que Si alguien insiste En mantener Esta relación Es simplemente Para lanzar su venenito Claro Pero no confundan Nosotros estamos diciendo Relación de amigos Otra cosa es como que Van en la calle Se encuentran con la ex No estamos diciendo De que Ay, ella está Estúpida Vamos al frente No No, no, no Hola, ¿cómo estás? Pa, pa, listo Gracias, chao Pero no son sus amiguis Exactamente Pero la gente por ahí Piensa No, porque no hay que terminar mal No estamos hablando de eso Estamos diciendo Que una vez que termina La relación de respeto Pero no de que Amiguis íntimis Iniguis íntimis Claro, ahí se ve eso De ya una relación De la pareja Digamos, actual Una reacción Que no sería adecuada Digamos, ni le mires Ni le hables Digamos, porque fue tu ex Claro No, digamos Si están pasando por la calle La tienen que saludar Digamos, entonces Que la salude Y si Y en el caso De que, bueno Esta relación Se hizo Esta pareja Ya terminó Y este personaje Se arregla Con alguien del mismo grupo ¿Cómo funciona la situación? Igual sí o sí Se van a topar a Alex Toda la vida Y van a tenerlo En el mismo grupo de amigos Digamos Pero yo creo que La seguridad Que le dé el tipo A la nueva, ¿no? No, nada ¿Cómo nada? A ver, a ver Que no pasa nada La ley De la que La seguridad Que uno tiene Sobre su pareja Se la da a uno mismo Ya No el otro Porque si espero Que el otro Se porte bien Voy a estarlo persiguiendo Toda la vida Y no puede pasar eso Tengo yo que sentirme Confiada De que él me va a responder Claro, pero también Va del otro lado, ¿no? Porque también No tiene que mostrar Respeto Hacia la nueva persona O sea, como mejor dicho Respeto ante la ex A la nueva, ¿no? Ah, claro De que sí tiene que haber Esa muestra de respeto Y marcar los límites Tiene que haber Pero si De un principio Estoy viendo Que él no marca límites Por la relación ¿Qué será más complicado? ¿Entre amigas? O entre Perdón, entre mujeres O entre hombres Es igual de complicado Igual de complicado Porque él Es más sobreprotector Creo, no sé Sí, pero es que La relación entre mujeres O sea, hay una competencia Una Un celo En cambio En la relación de varones Como que hay esa complicidad Entonces también trae A relucir la historia Así que Es muy complicado Resulta de maneras diferentes Pero afecta la relación Limítese, señor, señora A votar a la ex Y haga bien su relación Con la nueva Y punto Y voltee la página Y chao Construir una nueva historia No sean los amigos Y tampoco la nueva Quiera Inscuirse Inscuirse Gracias En la relación antigua Del nuevo Del chico Y la antigua No quiera inmiscuirse En la relación actual O el antiguo En la relación actual Exacto Si has ido Seguiéndome con tu camino Y chao No arruines lo nuevo Entonces no es saludable No es saludable Tengamos buena relación No seamos amiguis Sí Establezcamos bien los límites Para tener una buena relación de pareja No somos pinky, digamos No Para nada Muchísimas gracias licenciado Por habernos acompañado Con este tema Es bueno saberlo Exacto ¿A quién voy? Ya no voy a hablar más Vamos a hablar por favor De algo que te conviene Porque si estás pensando Viajar a La Paz O de La Paz Quieres venir a Santa Cruz No te preocupes Porque Amazonas Tiene la mejor propuesta Cuando viajes a La Paz O quieres volver a Santa Cruz Amazonas es tu elección Vas a encontrar siempre La tarifa más baja La que cuida tu bolsillo Viajas con 452 bolivianos Además Tienes 20 vuelos al día Entre Santa Cruz y La Paz Los mejores horarios La mejor puntualidad En cada vuelo Y para ahorrar Si ferras el vuelo Puedes tomar el siguiente Y no te van a cobrar Ni un peso más Yo prefiero Amazonas Y a vos te conviene Cuida la platita Con Amazonas Señores ¿Por qué siempre les digo señores? Ya es cliché, ¿no? ¿Ves? Señoras Señorita Gordi Gordo Niño Niña Casi champion Bueno Tengo ya Las lechugas Como les había enseñado En agua y vinagre ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Las voy a enjuagar ¿Ok? Para sacarle El excedente de vinagre ¿Ok? Y las tengo ácida Y sabe al resto De la suciedad Si es que queda Está bien lavadita Muy importante ¿Ok? Y luego Vamos a escurrirlas Currimos bien Y sacarle bien el agua Si querés Puedes utilizar un trapito ¿Ves? Y sacarle A todas el agua ¿Sí? ¿Ok? Ahora Hay unas máquinas No se lo hace Hay unas máquinas ¿Qué onda? Hay unas maquinitas Centrifugadoras Que ya las venden En el supermercado ¿Ok? Pones todas las lechugas Y empiezan a girar Le dan vueltas Y le saca todo el agua Pero vos lo podés hacer De esta manera ¿No? A lo criollito Ahí está ¿Ves? Aquí Y aquí Vamos a hacer todo Monqui Cambiame de agua hermano De agua Digo de música ¿Qué piensas de agua? Cambiame de agua Monqui Vamos papá Ahora sí ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bien! Ahora soy otro Pues mi hermano ¡Ah! Hoy es jueves Casi viernes Pongo una lechuga Encima de la otra ¿Ok? Corta el tallito Que no me sirve ¿Y sabés qué? No, no Esta no la voy a cortar Esta no la voy a cortar Casi que me tengo raro Esta sabés que la vamos a hacer La vamos a cortar Con las manos Así ¿Ok? Con las manitos Nada más ¿Ves? ¡Tuta! ¡Tuta! Se viene el tuta 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 Bailando el tuta 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 La vamos a tuta tuta La vamos a tuta tuta Ahí La tuta Haciendo levantar Tuta 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 ¡Fuera de la paleta! ¡Chis! 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 Listo Ya está El aceite caliente Voy a arrancar Con mis fingers Estoy feliz ¿Sabés cuando? A mí me mandan A mí me mandan productos Inba a mi casa Siempre ¿Ok? La gente de Inba Me manda productos De todo tipo Para que yo vaya probando Y sabés que Cuando llega ese día Yo soy feliz O digo Me tocan el team Y digo Gonzalo Y hoy Inba ¡No! Regalo antes de Navidad Mira Vamos a poner Las Las fingers ¿Ok? O los dedos ¿Viste? Porque le dicen dedito por esto Que son Pollitos apanados Están buenísimos Estos Vamos a poner Un poquito Esto mirá Es más fácil acá Están Separados por unas Por unos plastiquitos Buenísimos ¿Ves? Entonces Lo que hace Utilizás los que están arriba Luego los separás Los chicos comen esto No se imaginan Ahora no tenés que estar Apanando Cortando el pollo Nada Directo nomás Así Al sartén Vele Le quitás el plástico Ahí está Y ya tenés el otro lado ¿No? Eso para que no se Se adhiera No, no Que son estos Son un espectáculo ¿Ok? Cocinamos ahí Hasta que estén bien doraditos ¿Ok? Ese apanado Le va a dar un crocante Buenísimo ¿Sabés qué podés hacer? Lo que a mí me encanta hacer Cuando tengo invitados en casa Mezclo Hago un mezclum Le pongo albóndiga Hago las hamburguesas Y las pico O si no me hago también Los nuggets Que son buenísimos Pero estos fingers Así ya esto Salsa Me quedó un espectáculo ¿Va? Ahora lo vamos a utilizar Para ponérselo a la ensaladita Encima la ensalad queda Y después Lo vamos a hacer un risotto ¿Les parece? Un tradicional arrocito Italiano Que es un clásico de la cocina Risotto para que ustedes Aprendan a hacer en casa ¿Va? Dale Pelado Listo Bueno ¿Qué más acá? Ya tengo los crutones Tengo la salsa César La compras en el super Zanahoria Tomate cherry Chocro Un poquito Un poquito De queso Acá tengo la La ensaladita Hoy de la lechudita Y luego lo que vamos a hacer Es por esto Saco los que ya están fritos Vamos a ordenarlos un poquito Ahí está La nueva tecnología Claro papá Esa cosa Con ese retorno No hay tequila No hay tequila Ahí está Vamos a hacer una cosa Ya mismo Mande su mensaje A las redes sociales Enhorabuena P.A.T. Mándeme la canción Que usted quiere No se olvide Que nosotros tenemos Al mejor musicólogo DJ manejador De la música del mundo Monkey Divino Divinísimo Un capo Bien ahí Un poquito de Música jamaiquina Bien ¿Tenés algo de los cafres? ¿Podríamos escuchar Algo de los cafres? Pídanos su canción Mándenos un mensaje Al Facebook Y dice Gonzalo Quiero que me pongas La canción No sé Tal de los cafres Ponele ¿No? ¿Sí puede ser? O Bésame mucho de tal O La mordidita De Ricky Martin Así La canción Que vos querás En inglés Pero tenés que escuchar Los cafres en español Grupo argentino Bueno ¿Le va a gustar? ¿No? Escuchá Música tranqui No es esta hora Que sale el sol ¿Tá? Una piña colada En tu jardín Te conseguís arena Acá En las longas de arena Y vas a echar Jardín Poner una palmera Poner un cocotero ¿Viste que hay palmera Hay cocotero O sea la palmera de coco En el mercado Que la pones en maceta Entonces acá Le pones unos coquitos Pa 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 Y te haces al que estás En la playa Te sacaba una foto Y le decía a tus amigos De la Frater Percheto En Miami ¿Sabés que la silla Que estaba antes acá? La silla ¿Dónde estás? En Miami Aquí en su casa En la piscina En Acualán Bueno vamos a seguir Poniendo los deditos De pollo Ok Vamos a fritar Los vamos a dejar En un poquito de papel Absorbente Para eliminar El incidente de grasa Ahí como lo ven Qué buenos que son Estos pastores Muy buenos Bien mon A ver Vos Laura Canción que te guste Rihanna ¿Cuál? Work Work de Rihanna ¿Tienes ahí? Monqui Es para Laure Dice que ayer Te la pidió Y no la pusiste Monqui Mirá que Laura Tiene el cuchillo Mujer cocinera No es buen dato hermano No hay que pelearse Con una mujer cocinera Ah ¿Tienes ahí Work de Rihanna? Bien ¿Está entrando? Ahí está Bueno Ahí están Los bastoncitos Con los chicken fingers ¿Qué voy a hacer ahora? Mientras tanto Se va cocinando Ah Vamos a poner Un poquito de lechuga Work, 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 work Qué buena canción Qué buena vez ¿no? Buenísimo La letra Claro Claro Mirá Las lechuguitas Un poquito de Zanahoria Picada bien finita Los cherries Mmm Esta ensalada Choclito Y el queso Ok Vamos a mezclar bien Yo le voy a poner Aparte la salsa Le voy a poner un poquito de aceite de oliva Un poco de aceite de oliva A mí me gusta Le da buen sabor Le voy a poner un poco de sal Un poco de sal ¿Qué es? Salsita ¿Qué es? Salsita Ahí Y vamos a mezclar bien 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 Qué buena canción Vamos a ver Bien ahí Perfecto Mezclo bien Y ahora Salsita Salsa César La conseguís en el supermercado Buscás una salsa salsa Y una vez yo les voy a decir Cómo se hace Espectacular O podés hacerte una mayonesita Ok Una mayonesa casera O a la mayonesa le podés poner Un poquito Este De queso parmesano Picadito Bien fino Le podés poner un poco de mostaza Un poco de vinagre O limón Ok Te la hacés diferente ¿Eh? Ahí está Mezclamos bien Y al final ponemos los crotons Todos se preguntarán ¿Por qué? Si ponemos los crotons Ahora se mojan Y todo lo que hemos conseguido Para que estén crojante Chauchi ¿Ya? Ahora Los bastones O los chicken fingers En este caso Tienen que estar fríos Porque son para una ensalada Si vos querés caliente Con salsita Los sacás Los servís Los dejás en papel absorbente Y ya está Nosotros vamos a dejar que se enfríen Y luego Los vamos a adherir Acá a la ensaladita Bueno señores En el próximo bloque Seguimos Seguimos con más de la cocina Pero antes Yo te voy a dar Un consejazo Porque si vos querés hacer Estos chicken fingers ¡Cómprate ya! Inva Son divinos Y además Inva Cumple 50 años Junto a la familia boliviana Botando la casa Por la ventana Y regala 10 cocinas Y 10 microondas Lo único que tenés que hacer Es conseguir Cualquiera de estos códigos De barra en los productos Inva Y recortar Una de las recetas favoritas Tuyas Que están en todos Los productos Inva O podés poner Una de estas etiquetas Que también están En las bandejas De productos Inva Depositarlo en las Ánforas autorizadas Y vas a poderte ganar 10 cocinas Y 10 microondas Además tiene Estos espectaculares productos Como la milanesa suprema O estas croquetas de pollo Que estamos dando Aquí Ahí tenemos La milanesa suprema Rellena de pollo Que es buenísima Ya les digo Está muy buena Estas pop chicken Que son bárbaras Igual para hacerla con salsita Las nuggets Que son divinamente deliciosas Estas hamburguesas de acá ¿Sabés lo que son Estas hamburguesas? Una locura Para este fin de semana Que se viene calorcito Buenísimo Las croquetas de pollo Bien crocante Las chicken fingers Que son las que estamos Haciendo ahora Esas hamburguesas de pollo Que las hemos hecho Con pasta y queda buenísimo Y esto para ver Si vos querés ser un cocinero De verdad Ser de un chef Ahí en casa Y caer bien con mis invitados Tenés que comprarte Un regalito de pollo Inva cumplimos 50 años Junto a la familia boliviana Y estamos listos Para hablar nuevamente De nuestra senda maratón Y ahora Para compartir con todos ustedes Con todo el país La primera donación Que ya se realizó Junto al Banco Mercantil Santa Cruz A SOS Manos Bolivia Nosotros hemos estado mostrándole Durante todas las semanas anteriores Parte del movimiento Que se ha generado Con todo el país El aporte que usted nos brindó El senda El sendavito Que marcó la diferencia El que usted haya sido Un senda voluntario Que realmente nos ayuda A construir el futuro De muchos niños De muchos jóvenes Que necesitaban de ese aporte Al margen de eso Estuvimos conociendo Cada una de las historias De los diferentes proyectos A los que les llega la ayuda Y en esta oportunidad Compartimos con muchísima alegría Y con mucho gusto El poder Entregar Esta primera donación A SOS Manos Bolivia Veamos La fundación del Banco Mercantil Santa Cruz Hace las primeras entregas De los recaudados En la tercera versión De la Senta Maratón En esta oportunidad Hernán González Hizo la entrega Al doctor Terrazas De la fundación SOS Manos Bolivia Algunas donaciones Recibidas El sábado pasado En la Senta Maratón Que hemos realizado El pasado sábado 25 de junio Hemos recibido La colaboración De dos empresas Aquí en la ciudad De La Paz Que nos han ayudado Insumos sanitarios Una es Bagó Y la otra es la empresa Albus Las donaciones Que hemos recibido Que son considerables Y nos ayudan Para realizar Las cirugías Gratuitas En las campañas Que realizamos A nivel nacional Las estamos entregando Hoy día A la fundación SOS Manos Bolivia Cuyo presidente Es el doctor Jorge Terrazas Que nos viene Agradecer Al programa Centro Voluntario Del Banco Mercantil Santa Cruz Gracias al trabajo Que ellos han realizado Hemos podido Recibir esta importante Donación Es una donación De insumos médicos Y de medicamentos Los cuales Nos vamos a utilizar Exclusivamente En las campañas Que están programadas Todavía A ser realizadas Este segundo semestre Básicamente En las ciudades Del interior del país Tenemos que aplicar Dura Santa Cruz Azucre Mi probable Oburo En fin En todas esas campañas Vamos a utilizar Este material Lo vamos a llevar Y nos va a servir Definitivamente Para usar Durante las cirugías En el pozo Operatorio También Ahí estaba Entonces La primera donación Que llega A estos pacientes Que realmente Necesitan Estas personas Que han entregado Absolutamente todo Para ser parte De este De este Manos Bolivia El poder ser parte De las cirugías Que se realizan De forma totalmente Gratuita Para todos Los niños Que están necesitando De esto Las historias Que hemos conocido Son realmente Maravillosas Se nos llenan De mucha emoción El poder ver Cómo han sido Transformadas No solo la vida De estos niños Sino de la familia Completa Realmente Es gratificante Compartirlo con ustedes Y saber de que Todos De a poquito Con ese centavito Con ese aporte Formamos parte Del crecimiento Y de la construcción Del futuro De estos niños Continuamos con más Es parte Nada más Estoy segura De que más adelante Vamos a ir mostrando Qué es lo que sigue sucediendo Con los resultados De la Senta Maratón Y en esta oportunidad Permítame por favor Hablarles de algo Que nosotros necesitamos En algún momento De nuestra vida En alguna ocasión Especial Necesitamos Del asesoramiento Que nos trae De etiqueta Este asesoramiento Personalizado Siguiendo las últimas Tendencias En diseño Decoración Y protocolo A nivel mundial Además de todo El equipamiento Necesario Para el montaje De mesas En eventos Exclusivos En cualquier lugar De Bolivia Qué buena noticia El poder saber De que no importa Donde desees Realizar tu evento Donde estés No es cierto Tratando de festejar Ahí va a llegar La gente De etiqueta Vas a encontrar Las últimas novedades Para el montaje De mesas De novias Además El sector de té Sector de Baby shower Sector festivo De etiqueta Exposición de mantelería Y todos los accesorios Necesarios Para que tu fiesta Sea un éxito total De etiqueta Cuenta con un amplio showroom Con estacionamiento privado Diseñado para atender Y asesorar a sus clientes De forma personalizada Tienes absolutamente Todo lo que estás buscando En de etiqueta Así que No busques más Muy bien Continuamos con más Acá Enhorabuena Y se viene algo Espectacular A la gente Que le encanta La tecnología Presta atención Porque se vienen Las olimpiadas De robótica Esto va a comenzar El mes que se viene Y no más Y estamos con el ingeniero Gustavo Que nos va a dar Más información Acerca de estas olimpiadas Ingeniero ¿Cómo estás? Muy buenos días Bienvenido Buenos días Bueno Es un placer En primer lugar Y doy las gracias Para poder estar aquí Promocionando Las olimpiadas de robótica Ya Este evento Se va a llevar adelante Que es un evento De En este caso De aprobación O Participación A la otra A la siguiente etapa Muy bien Ministro Usted Habla ingeniero Por favor Un poco vamos a mostrar Lo que tenemos Aquí Es una pista Especial Para los robots Que han traído ellos ¿Cierto? Si, si Bueno Este es un robot Bueno Es una competencia Es un nivel Donde puede Tiene que seguir una línea Este robot Tiene que seguir una línea Y cada segmento Tiene una puntuación El que llega a la meta En menos tiempo Es el ganador ¿Podemos hacer la prueba Por favor? Si Si, si Vamos a ver entonces Eso lo va a hacer De forma autónoma Autónoma Correcto Ahí está Siguiendo el patrón Nadie lo está dirigiendo Ni nada Alzando ¿Le haría moverlo A un ladito? Muy bien Ingeniero Entonces Vamos a hablar De las olimpiadas Por favor Esta olimpiada Bueno Es una Se está promocionando Se está buscando talentos En los diferentes En las diferentes provincias En la ciudad Para que Para que los chicos Puedan de alguna manera Contribuir su aprendizaje O explotar más Lo que es el tema Del conocimiento El evento El evento El evento va dirigido A todos los estudiantes De Bolivia En su primera etapa Distrital Que es la primera Bueno La segunda etapa Para poder Seleccionar Todos los mejores estudiantes Ya De los distritos Ya Luego se viene La etapa Departamental Donde bueno De todos los distritos Los mejores vienen Y participan ¿Hay alguna página En el Facebook Para que la gente Pueda declarar más datos Ingeniero? Sí Olimpiada En la página Del Ministerio de Educación Ya De la dirección departamental Ahí Tenemos un espacio Donde podemos promocionar O la misma página Del Ministerio de Educación Existe la página Para poder Verificar Las diferentes competencias Que existen No solamente Esa competencia Las olimpiadas Está dirigida A robótica Sino que Está dirigida A informática También Ya son diferentes Olimpiadas En matemáticas Física Química Perfecto Vamos a conocer Un poco Los participantes Entonces Por aquí estamos Hola ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Ana Ana Hablame un poco De tu robot Por favor ¿Qué es tu robot? Este robot Es un autito Ya ¿Puedes hacerlo Andar a tu robot? A ver Con una fuente de poder Con una fuente de poder ¿No me trae La fuente de poder ahora? ¿O sí? Este ¿Cuándo estábamos? Dejame decir ¿Qué? ¿Qué? Cuando estábamos En la Ayacito Nosotros no tenemos Una fuente de poder Ellos nos van Después de que terminen Ya Recién nos van A prestar la fuente Del poder Ya Lo están poniendo Ahora entonces Para poder empezar a andar Ok Correcto Espera que lo pongan Ahora sí A ver Cuidado con el otro robot A ver Vamos a ver ¿Qué tiene que hacer acá? ¿Quién lo va a manejar? Creo que no está encendido Ahí estamos viendo ¿Qué pasa con el robot? Por favor Hay pequeños percances Con el robot Bueno Mientras preparamos Este ingeniero Háblame un poquito ¿De usted si anda? Tranquilamente ¿Verdad ingeniero? ¿Está controlado por un celular? A ver ¿De usted por favor? Bueno Este es un En este caso Es un proyecto Que es controlado No es de forma autónoma Es controlado A través de un teléfono Buenísimo Y hay que programar Al lado del teléfono Es una aplicación Que se desarrolla En Android Al otro lado Tenemos que hacer Una programación En Arduino Es básicamente Una programación En C++ Ya Luego hacer Algunos envíos Y recepciones Para que podamos ¿La programación Es en C++? C++ Perfecto Ahí está entonces Todos los datos Retenemos la página Ingeniero por favor En el Facebook Educa Bolivia Ya .edu.bo Muy bien Ahí está entonces Para que usted pueda participar Y enterarse más Acerca de estas olimpiadas Que realmente van a estar espectacular Chicos muchas gracias Niñas gracias Ingeniero muchas gracias Nosotros acá Enhorabuena Continuamos con más La línea aérea Amazonas crece Y en esta oportunidad Crece con más vuelos ¿Cómo está Edelui? Muy buenos días Paola Buen día Un gusto saludarla Sí efectivamente Estamos haciendo ahora Una apuesta Por el pasajero cruceño Para ofrecerle El mejor servicio En el puente aéreo Que nosotros denominamos Que es la conexión De Santa Cruz A La Paz Desde la próxima semana Desde el 4 de julio Vamos a aumentar la cantidad De vuelos A 20 vuelos al día Que tendremos Entre estas 12 ciudades Con una oferta De horarios Que va a permitir Cómodamente Poder elegir El mejor que uno quiera Para ir y volver Si necesita de La Paz Entre Santa Cruz Y La Paz Pero además Tendrá la posibilidad De poder encontrar La tarifa más baja Que nos autoriza la ATT Que es desde 452 bolivianos Y otra condición Que es nueva En el mercado Uronáutico boliviano Es la eliminación De la penalidad Esto implica Que el pasajero Que no pueda llegar A tiempo A su vuelo Puede tomar el siguiente En el que encuentre espacio Sin pagar ningún recargo Está orientado Por un lado Por el tema De las vacaciones O sea Por la oportunidad Que tenemos En vacaciones de invierno De contar Con un tiempo De viaje Sí Pero además Es decir Empieza en julio Pero no termina Va de aquí Hacia adelante Bueno ahí estábamos Viendo entonces La propuesta Que ahora trae Amazonas Con este puente Aéreo Desde Santa Cruz La Paz La Paz Santa Cruz Con los costos Mucho más bajos Con los precios De los pasajes Mucho más bajos Y la posibilidad De que si quieres Cambiar tu viaje Con la cantidad De vuelos Que van a haber Durante el día Puedes hacer Puedes cambiar tu vuelo Sin costo alguno Qué buena propuesta Que tiene Amazonas Para mantenernos Más cerquita De nuestros seres queridos De los amigos El poder visitar El poder viajar Y disfrutar De todo lo que trae Ahora Amazonas Continuamos con más Y nos vamos Hasta la cocina Ahí está señores Bueno Mira ¿Conseguiste los cafres Monky o no? ¿Sí? Vamos a ver los cafres Bueno señores Mira Ya tengo Ya tengo los deditos ¿No es cierto? Los chicken fingers Dedos de pollo Crotón La ensalada pronta Ahora Lo voy a acompañar Con un risotito ¿Ok? Vamos a hacer un risoto rico Vamos a poner un poquito De cebolla morada Un poco de pimentón verde Zanahoria Acá tengo manteca Y este arroz Popular Que le dicen acá O arroz de grano corto ¿Ok? Corto y gordito Que es el que más almidona ¿Ya? Les voy a enseñar la técnica Para hacer risotito Perejil, ajo Y un poquito de vino blanco O vino rosé ¿Ya? No tinto Vamos a preparar también Un caldito Una pastilla de caldo De pollo Para darle sabor Y vamos a empezar A hacer risotto Señores Este platazo Les va a encantar Pero antes ¿Ah? ¡Ah! ¡Música monkey! A mí me dijeron Que aquí usted me retó Me iba a poner música Que acá lucen ¿Ah? 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 ¿Qué pasó? Bien, papá Dí con la más buena Bueno, vamos a arrancar ¿Les parece? Voy a Voy a cortar el pimentón ¿Pueden sacar esto Para que ustedes lo puedan ver? Cierra el pimentoncito ¿Ok? ¡Claro! Café buenísimo Cuchazo ¿Ah? Cuchazo Pero está poniendo cafre Todo en inglés Por el mundo Pero hay conciencia en español No es buena Dios No, esos no son los cafres Estos se llaman Se llaman esto ¿Qué canción más buena? ¿Esto no es Bob Marley? ¿Bom Marley? ¿Puedes decir que es Bob Marley? ¿Sí? Bueno, sí, Bob Marley Bueno, mira Corto el pimentoncito Vamos a igualar ¿Ok? Para que tenga todo El mismo grosor ¿Ok? Sacar estas interfecciones Del pimentón ¿Ve? Así Y todo tenga la misma medida La prolijidad de la cocina Es importante ¿Ya? Luego Vamos a cortar Tiritas ¿Ok? Brunois Siempre con el cuchillo Bien afilado ¿Ya? Una cosa importante Si tu cuchillo no está bien afilado Y lo cortas del lado De la piel Vas a tener problemas Entonces lo que puedes hacer Es darle la vuelta Ahora te voy a mostrar cómo ¿Ya? Ahí tengo la estilita Te voy a mostrar con este Cómo le das la vuelta ¿Ok? Así es así Sacás el estresor Eso Benito ¿Sabes qué, Laura? Voy a necesitar Cubito de caldo Es exactamente Y ahora vamos a cortar del lado Que no tiene piel ¿Ok? Así Para que sea mucho más fácil Y le voy a pedir a Lauri Que me ayude a hacer esto ¿No se preocupes que ya lo sigo? Le voy a pedir a Lauri Que me ayude Aquí vamos a poner un poco de agua A calentar Por lo menos vas a necesitar un litro De caldo ¿Ya? Porque la técnica Del risotto Es que vas a ir batiendo Todo el tiempo Con el majadito batido Así Batiendo todo el tiempo Y Agregándole agua Cada vez que se evapore Bueno ¿Vos querés cortar así? ¿Vos querés verte así? ¿Vos querés reír así? ¿Vos querés? Ah, tenés que inscribirte ahí Señoras y señores Instituto Gastronómico de las Américas La red de capacitación Más grande de Latinoamérica Ya está en Bolivia Así es En nueve países Y más de cien sucursales En todo el mundo Acá en Santa Cruz En la avenida San Martín Calle 5 Este final pasillo 1 O podés llamar a cualquiera De los teléfonos Que está en pie de pantalla Para conseguir los cursos En el resto del país La Paz El Alto Cochadamba Tarija Sucre Cocineritos para los más pequeños Chef Express Un pantallazo de lo que es la cocina Pastadería y panadería En curso corto Pastadería y panadería profesional Gastronomía Y alta cocina Por supuesto Para las que quieren ser Unos chefs De verdad Tenés también sushi Cocina japonesa Cocina española e italiana Cocina las brasas Para los que quieren aprender A hacer asado Para arribita el churrasco Cocina saludable Cocina de estética Un espectáculo La verdad Vos querés cocinar rico Vos querés aprender Querés hacerlo como terapia Yo tengo un montón de alumnos Que no quieren ser cocinero Pero quieren ir a divertirse Y quieren cocinar Quieren hacerlo como terapia Como un hobby Y la verdad La gente la pasa bien Hacés muchos amigos Y además Comés muy rico ¿Ah? Bueno Ahora sí Tenemos ya Muchas gracias a laury El pimiento dulcito Cortado en tiras Voy a cortar ¿Ok? ¿Aquí? Bruno A ¿Ok? Bien, bien pequeñito ¿Ya? Bien, bien pequeño Ahí está Bien ahí Qué bueno Ahí es la canción De los cafres Bueno, más huevo Porque es muy conocido Huevo Vieron recién los cafres Acá en Bolivia Este grupo que está sonando Estuvo hace Dos semanas atrás Bueno Señoras y señores Tienen que ir ya mismo Al mejor supermercado del país Super Tía Para conseguir todo eso Y mucho más Porque te van a brindar Por supuesto Los mejores productos El mejor ambiente Todo refrigerado Es espectacular Lo que vos conseguís En Super Tía Supermercados Tía Festejas Aniversario Sorteando 100 premios Entre sus clientes Televisores Refrigeradores Cocinas Microondas Licuadoras Batidoras Y tres viajes A Uyuni Isla del Sol Y Villa Tunari Para participar Solo debes comprar 100 bolivianos Y recibes tu cupón Si compras algún producto Obligador También recibís otro cupón Ya se realizó El primer sorteo Pero todavía quedan 70 premios Que se sortearán El 24 de junio Y el 15 de julio Ya sabes Visitados en cualquiera De nuestras tres sucursales Ventura Molca Y el 24 de septiembre Esquina Cuellar Y Avenida Alemana Entre tercero Y cuarto anillo Supermercados Tía Lo mejor Todos los días Esta actividad Está autorizada Y fiscalizada Por las autoridades de juegos Bueno Picamos ya Acá El pimentoncito Bien Ahí Vamos Un poco de edad Yanker Vamos Ya se viene el viernes Señores Hoy es viernes Chico Vamos el jueves Ya falta poquito Para finalizar la semana Salía el sol En Santa Cruz La gente se está preparando Para salir este fin de semana A Zamaipata Montero A Guarnes Sácarme su fin dentro del pecho Hay que beber A Lógera Y en el próximo bloque Vamos a ir al lado de esto Mientras tanto Noticias de Último Momento ¡Mirá! Noticias P.A.T. De Último Momento Bien Promociona la entrevista internacional Que pronto Que pronto está grabado Un video Saldrá Pero ¿Qué es el tema de fondo? Primero una conspiración política Con CNN CNN No perdona A los países O perdone Gobiernos Presidentes Antiimperialistas Es el objetivo central De CNN Yo quiero decirles Compañeras y compañeros CNN De su presentador Fernando Del Rincón Que los operadores De esta entrevista Son coautores De los siguientes delitos Nos basamos Al código penal Artículo 131 Apología pública De un delito Incurrirá En reclusión De un De un mes A un año El que hiciese Públicamente La apología De un delito O de una persona Condenada Artículo 132 Asociación Delictuosa El que formare Parte de una Asociación De cuatro O más personas Destinada A cometer Delitos Será sancionada Con reclusión De seis Meses A dos años O prestación O prestación Del trabajo De un mes O un año El encubrimiento Artículo 171 El que después De haberse Cometido Un delito Sin promesa Anterior Ayudar A alguien A eludir La acción De la justicia O omitirá O omitirá Denunciar Denunciar El hecho Estado Obligado A hacerlo Incurrirá En reclusión De seis Meses A dos años Complicidad Artículo 23 El cómplice El que Dolosamente Facilite O coopere A la ejecución Antijurídico Doloso En tal forma Que aún Sin esa ayuda Se habría Sometido O En Y el que En virtud De promesas Anteriores Preste asistencia O ayuda Con posterioridad Al hecho Será sancionado Con la pena Prevista Por el delito Atenuada Conforme Al artículo 39 Compañeros De la prensa ¿Qué quiero explicarles? ¿Qué he entendido? CNN Bien Con semejante Publicidad Para presentar Al niño Llega Yo me imagino Que se dio cuenta Que no era el niño El niño Buscado Era un niño Falso Sabía Y por eso No ha denunciado Oportunamente Si hubiera sido Un perezo Responsable Tenía que denunciar Ese era invitado Estaba en una misión Internacional De espectatema Un mundial Como dice Aviso falso Si hubiera Denunciado Falso Se librara De todos los delitos Pero como era Un elemento Una institución Un medio de comunicación Más de la conspiración Política Calla No denuncia No creo que sea tan Bueno No el periodista Sabe Y al ver Se da cuenta Que No era el niño Verdadero Se torna Y no denuncia Nada Y oculta Ahí está la complicidad De un delito Que sepa El pueblo Oliviano Que sepa El pueblo Del mundo Como CNN Conspira A presidentes A gobiernos Antimperialistas Yo dije siempre CNN es el vocero Del imperio Vocero del sistema Capitalista Y lamento mucho Que algunos Hermanos De un delito Se presten En el juego De conspiración Política Cometiendo Delitos Estar en manos De la Fiscalía Los procesos Correspondientes Entonces La conspiración Política En Bolivia No solamente En los bolivianos Yo siempre Conuncié Era de imperio Pero usando Esos medios De comunicación Como CNN Eh Que viene Yo leía Hace semanas Atrás Que Fiscalía Va a convocar Seguramente Este periodista Para Que Se ha investigado Será Estará En manos De Yo no tengo Ningún contacto Con la Fiscalía Solo he leído En los medios de comunicación Seguramente Estudiado Pero he pedido Algunos asesos Publicos Porque CNN Comete delitos Están tres o cuatro Delitos Eso sí Está totalmente Confituado Que CNN Anda en conspiraciones Políticas Contra gobiernos Que no comparten Con el sistema Capitalista Ni con la dominación Imperialista Bueno prensa Yo había convocado Para aclararles De manera documentada Saludo El trabajo De a luz Compañeros Si un día Quisiera Quisiera ver Bien organizado Un video Estamos ahí Para presentarnos Ahora Ahora solamente El periodista Habría cometido Estos delitos Que usted menciona O toda la cadena Internacional CNN Y platicamente En nuestro ejercicio Usted ha interpuesto Una demanda Ante la Fiscalía Por favor El paro De la central Obrera Boliviana Segundo día Ahí Un discurso fuerte Especialmente De la dirigente Misma Incluso Lo calificó Que está Yendo Hacia En la dictadura ¿Qué opinión La merece Este cambio De discurso De la existencia Especialmente Máximo De la central Obrera Boliviana En este momento Por favor Un tercer tema Se viene en julio Un mes importante Tanto para la Dejanda Máxima Como para Los manantiales Desde el agua Va a ir una comisión Encabezada Por el canciller Heraldo Muñoz El 15 de julio También se están Preparando comisiones Desde Bolivia Además el 25 de julio Hasta el 25 de julio El que Chile Tiene para presentar Su contramemoria ¿Qué se suele a esto? El tema En los próximos días Por favor ¿Qué se suele a esto? El presidente Carmen El presidente Presa Latina Usted ha hablado De CNN Pero aquí en Bolivia Se habla De un llamado Cártel de la mentira ¿Qué se suele a esto? ¿Qué se suele a esto? ¿Qué se suele a esto? Si hay otros medios También Que forman parte De esta conciliación Ahí estaba El presidente Morales Dando declaraciones En torno A las investigaciones Que se están siguiendo Y las denuncias También en torno Al caso Zapata Nosotros en cualquier momento Vamos a seguir con más Siga con Enhorabuena Noticias P.A.T. De último momento Moda Estamos listos ya Para seguir hablando Y seguir disfrutando Del mundo de la moda Con las tendencias Que ya se encuentran En nuestro país Marquito Bienvenido Buen día Deciré En esta ocasión Hemos traído unas prendas Que personalmente Son mis favoritas Y me encantan Porque cada vez Se van reinventando Y se están quedando Como una prenda Que se destacan Y en esta temporada Este año Si o si Están causando furor En todos los blogs En todas las marcas Estamos hablando De las bomber jackets Y muchas marcas Reconocidas Como Chanel Como Gucci Yves Saint Laurent También las han presentado En su colección Y en este caso Vamos a ver unas Papingo Dominga En la moda nacional También las tenemos Me encanta Me encanta Se han convertido En mis nuevas favoritas Y una de las que vamos A mostrar precisamente Con los modelos Es la que me mata Ustedes vayan eligiendo Según su estilo Porque eso es lo más lindo De lo que te permite Ahora la moda Lo hemos visto En varias prendas En varios accesorios Que van variando Para adecuarse A los diferentes estilos Con diferentes estampados Texturas Mezclas de materiales Y a las diferentes Tendencias también Si bien las bomber jackets Nacen del estilo College O estudiantil Digamos Porque el año pasado Las veíamos Con números Con las letras Con las letras Con las líneas de colores Diferentes Entonces en este caso Se están estilizando Un poquito más Y van variando Vamos a ver Que hay diferentes Para diferentes estilos Como les decía Y justamente eso es lo lindo Que vayan variando Las texturas Incluso estampados Colores Y bueno Vamos a ver Para que se ha adaptado Cada estilo de bomber Muy bien Vamos a empezar entonces Presentamos Los primeros diseños Con nuestros modelos Y ya Marquitos Nos va explicando Más o menos No solo el hecho De verlas De tenerlas ahora Sino de cómo ir combinando Exacto En este caso Por ejemplo Hemos optado Por una de las tendencias Que ya hemos hablado De poder combinar La gama De los tonos tierra O los nude En un solo outfit ¿No? El contraste De poder utilizar Algo muy arriesgado Como es Un boyfriend jeans Que son los pantalones Rasgados Los que te van a quedar Un poquito más ancho Contrastarlo con un crop top Ya ahí Hay esa diferencia De llevar algo ajustado Y algo más suelto ¿No? Y la bomber Obviamente Le da todo El real Sal look Y además Que aporta Un poco más De El toque más cool ¿No? Entonces Va a ser una de las prendas Que si vas muy formal Con una bomber Le das ese toque Un poco más deportivo Y más relajado Entonces Vemos que el detalle De esta en sí Es la combinación De materiales Tanto de las mangas Como En la parte frontal Que se hace una combinación De varios tonos De nude ¿No? Varias tonalidades Entre más oscuros Y más claros Y lo sorprendente Es ver la espalda Que va toda estampada Y en este caso También tiene Un bordado ¿No? Me encanta Me encanta Realmente Esa es mi favorita Es mía De verdad Es muy muy bella Y me gusta además La versatilidad Que ahora se le puede dar De que no te encajas En un solo look Lo que vos decías ¿No es cierto? Puedes tenerlo Con algo mucho más elegante Puedes tenerlo Con algo mucho más sport Algo más de día Me gusta Me gusta mucho Y lo mejor de todo Es que es la propuesta Para hombres y mujeres Exacto Las bomber jackets En sí nacieron para hombres ¿No? Y se fueron adaptando A las mujeres Y esto es lo lindo De que De ser muy muy masculinas Con pequeños detalles Y pequeñas aplicaciones Se van convirtiendo En más En prendas Mucho más femeninas ¿No? En este caso Por ejemplo El modelo Nos está mostrando Una combinación De colores Que ya hemos visto Muy de temporada Que es la combinación Del azul con el negro ¿No? Los pantalones Con una tela Más engominada Que le da el brillo Que nos permite utilizar En estos días Más nublados Y la combinación De la bomber En total azul Con las aplicaciones De parche Que es otra De las tendencias Que van sobre las bombers Las aplicaciones De parches O pines Que es muy de la moda De los 90 Entonces se va reinventando Y es que se van posicionando En esta temporada Me encanta Me encanta Y me encanta El vídeo es mi progreso Exacto El detalle de la espalda También que va embordado Las frases Son Son prendas Que puedes ir personalizando Y era lo que hablábamos ¿No? El año pasado Por ejemplo Veíamos mucho Los números Y las letras Más tipo College En este caso Ya llega la tendencia Con otro tipo de mensajes Que puedes ir personalizando Ya sean estampados O embordados Y le va a dar Una onda mucho más cool A tu look ¿No? Me encanta Me gusta muchísimo Ahí es una de las propuestas Para los varones Pero ¿Qué tenemos por este lado? Por este lado Volvemos a lo femenino Y era lo que hablábamos Una bomber También te puede servir Para ir al trabajo Si bien nacieron En una onda Mucho más sport Se pueden ir adaptando A una moda Más oficinista Más de diario Y en este caso Lo estamos viendo En una combinación De tonos muy neutros ¿No? El pantalón Tono tierra La blusa En un color blanco Que ya tiene Un poquito de detalle Puedes aquí Permitirte De que la blusa Lleve O un bordado O un estampado Porque ya la bomber Es negra Integra Y el detalle De esta Es que Igual nace Muy de las bombers De noventera Porque vemos Que el detalle Del fajín Es mucho más ancho El detalle Del bolsillo Al lateral En el brazo La va a ser Muy versátil De que puedas Utilizarla Como decíamos En un look Más sport Y más casual Como los que hemos visto Como más elegante En este caso Que estamos viendo Que se busca Un poco más De seriedad ¿No? Ponerle seriedad A la cosa Y que te va a abrigar Pero que no vas a pasar Tampoco desapercibida Claro Y normalmente En esta temporada Es cuando Perdíamos todo El glamour Se iba todo Porque te ponías La chamarra La primera chamba Que pillaba La de tu abuelito La de tu hermanito Y realmente Se perdía todo El sentido de la moda Pero ahora Esas cosas Son las que Esas prendas Son las que Se han estilizado Precisamente Para acompañar Bien a la temporada Y para seguir Hablando de moda Y por acá Por acá Vemos un look Mucho más arriesgado En el que Es lo que hablábamos ¿No? Las texturas Y los estampados También se hacen Presentes En este tipo De prendas Y nos van a permitir Hacer combinaciones Mucho más Mucho más Arriesgadas Como en este caso Por ejemplo Vemos el short Que es De una De cuero En un tono Naranja Un tono ladrillo Que son los colores Desaturados De los que también Ya hemos hablado Combinado con la blusa Mostaza Que es el color De temporada Nos va a permitir Contrastarlo Con colores Mucho más brillantes ¿No? Sería lo mismo Que de lo que hablábamos En el anterior caso Los colores neutros Los ponemos por debajo Del look Y en la parte superior Ya nos vamos a permitir Darle mucho más brillo Como son Las texturas Satinadas En este caso Y los colores Vibrantes Como es el verde Los floreados Y los rojos ¿No? Me encanta Me gusta muchísimo La combinación Súper arriesgada Pero se ve muy bien Y además Que ya Le bajas absolutamente Todo con los accesorios Exacto A eso iba a ir ¿No? La neutralidad De los accesorios Van a permitir Que puedas jugar Con lo demás Y que pasen Más desapercibidos ¿No? Entonces en este caso Los zapatos Y el bolso Van en combinación De los tierras Que serían Nuestros neutros De temporada Claro Exactamente Vamos a seguir viendo Entonces Las propuestas Con nuestra modelo Para que vayan Enamorándose De esta tendencia Que Si no de alguna Ha llegado para quedarse Durante bastante tiempo Entonces conocemos Varios de los estilos Varios de los diseños Que se han creado De las bomber jackets ¿Veamos? Vamos a ver Y en este caso Estamos creando Un look De lo que ya venimos Denominándolo Como look de blogger Entonces Que son Que es un look Que por ejemplo Lo van a utilizar Aquellas personas Que realmente Están actualizadas En moda Y es la combinación De los contrastes ¿No? Hablábamos De poder combinar Un vestido Un poco más formal Con una bomber Que le dé El toque deportivo Que le dé El toque Mucho más divertido A tu look Y los zapatos Podrían decir Que estamos locos Pero Son El accesorio ideal Que le van a aportar ¿No? Obviamente Puedes utilizarlo También con unos estiletos Con unos tacos Pero Utilizar Este tipo de zapatos Deportivos Con ese vestido Van a hacer Que realmente Te veas una persona Que entiende de moda Y El contraste es ese ¿No? Poder lograr looks Que se vean Totalmente formales Pero Con detalles Más deportivos Ay me encantó Me gusta muchísimo Ahí está Entonces Y el tipo de bolsa El tipo de cartera Aquí para que no entremos En confusión ¿Este es el tamaño ideal? ¿Podríamos tener algo más chico? Podríamos tener algo más chico Según la comodidad Que necesites Para el diario ¿No? Como estamos viendo Que este look sería Para el día a día Entonces necesitas Un bolsito De mediano A grande Para que entren Todas tus cosas ¿No? Resaltar igual En esta chaqueta Que es otra de las Renovaciones De las bomber jackets Los bordados ¿No? Las aplicaciones En bordados Tanto en los laterales En la parte frontal Como en la espalda Hacen de que se vea Una renovación De esta prenda ¿No? Entonces es de esta manera Que han llegado A esta temporada Vamos a ver la propuesta Para los varones Entonces En este caso Para los varones También estamos hablando De una propuesta Más arriesgada Tanto en colores Como en texturas Y las aplicaciones De las que ya hemos hablado Que son Un 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 detalle De toda esta nueva temporada ¿No? Entonces el pantalón Va en un tono rojo Que bien también Podría ser bordeaux La camisa negra Con un detalle azul En la parte del cuello Y La bomber Que es lo que nos interesa Va en el color De la temporada Que es el mostaza Con las mangas Engominadas Y los detalles De color que aportan Son los puños La tela de los puños Tanto el fajín Y el cuello ¿No? Y los parches bordados Que es lo que decimos ¿No? Si tenés algún parche Por ahí Y querés agregarlo Querés darle un toque nuevo A alguna bomber Que tengas Es simplemente Ir aplicándole Los parches O pines Que es uno de los altos Si los pines Que es uno de los altos De los años 90 Que está volviendo Me gusta muchísimo Y vos ves que Justamente en estos dos looks Y en el varón Sobre todo A pesar de que estás Utilizando colores Muy arriesgados Combinaciones Muy muy arriesgadas Se ve muy bien Puedes ver Como se ve En conjunto Absolutamente Todo Y se ve Muy pero muy bien Esta es la nueva tendencia Esto es lo que se está Utilizando ahora Aprovechemos De que El frío se queda Todavía Por esta parte Del país Aprovechemos De que En todo El país Estamos ya Con bajas temperaturas Para poder Seguir luciendo Y disfrutando De la moda Aún a pesar Del clima Muchísimas gracias A nuestros modelos Por habernos acompañado En esta oportunidad Y gracias Marquito Ya nos vemos La próxima semana El día lunes Seguimos con más moda Perfecto Continuamos Con más del programa Nos vamos a un corte Ya venimos El Banco Nacional De Bolivia BNB Presentó para todo el público Su nueva banca digital Para un acceso Más cómodo A sus servicios Así es Estamos inaugurando Nuestra plataforma De banca digital El objetivo Es cautivar A muchos De los usuarios De dispositivos móviles Para que trabajen Con nosotros Entonces estamos planteando Un universo de servicios Una importante gama De servicios Para que puedan A través de los medios digitales Acceder al banco Esta plataforma digital Está disponible Para los aparatos telefónicos Y así El cliente Puede realizar Sus trámites Donde se encuentren Invito a todos Aquellas Principalmente A las personas Que les gusta manejar Manejarse a través De un teléfono móvil De una tablet De la computadora Acceder a todos Los servicios Del banco Y van a tener La posibilidad De hacer todo tipo De transacciones Con nosotros Sin necesidad De venir al banco Enhorabuena Es una excelente propuesta Ahora que brinda El BNB La posibilidad De poder realizar Todas tus compras Por internet Con una tarjeta virtual No necesitas tarjeta de crédito Te des un excelente servicio Ahora con su banca virtual BNB Continuamos con más Y vamos a hablar Precisamente De lo que nos trae Para los más pequeños De la casa NAN OptiPro3 ¿Sabías que? El correcto funcionamiento Del sistema inmunológico Y el sistema digestivo La reducción del riesgo A desarrollar alergias Y el sobrepeso Están altamente relacionados Con la proteína Que se le da a un niño En su temprana edad NAN OptiPro3 Proteína de calidad superior Para un desarrollo adecuado Y un futuro brillante Con NAN OptiPro3 Ahora puedes hacer Aún más Para toda su vida Bueno señores Me encantaron Me encantaron cortando Un poquito de zanahoria En Brunois Ahí está Zanahorita Vamos a empezar a hacer risotto ¿Tiene buena canción? Bien Bien Tiene buena canción Un poco de cebollita Con la cebolla Bien finita Ok ¡Mino! Ahí está Cebolla Bien Pico bien la cebollita Bien finita Ahí está Cebolla morada Está barata Está buena Andar delicado Y vas a conseguir Buena cebolla morada Ok Que le da un buen sabor Ahí está Creo que con Vamos a poner esta media Vamos a poner esta media más Para que sea Un buen saborcito Ok Ahí está Bien picadita Siempre sabía que la repasé La repasada No pasa nada Ahí está Ahí está ¿Estamos bien? Esta no necesitas dejarla con agua Ok No le vamos a tocar el ácido Esto se va a cocinar No pasa a naranjas Ahí está Y ahora sí Luego de esto Tiene un poquito de ejercicio Qué bueno Concierto buena música Siempre es bueno Ajo Ok Corto ambos lados Y los ajitos Aplasto así un poquito Le quito la piel Y le dejo un costado ¿Eh? Tres dientes de ajo Yo creo que Re sirven Para darle sabor ¿Eh? Ahí El ajito primordial Siempre le da buen sabor Especial en este tipo de preparaciones ¿Ok? A ver Un poquito Y vamos a poner este más Ya que lo tenemos acá Lo vamos a utilizar ¿Ok? Si a vos no te gusta mucho el ajo No le pongas tanto Si no te gusta sentirlo Simplemente hay que aplastarlo bien ¿Ok? Y picarlo bien Para que No te toque un pedacito ¿Ok? Entonces mira Esto es lo que A los que no les gusta el ajo Aquí está el truco ¿Ya? Aplastamos así ¿Ya? Y luego con el chile del cuchillo Lo trituramos ¿Eh? Lo trituramos Y luego picamos Bien, bien finito Bien picadito ¿Verdad? Ahora sí Para sacarte el olor del ajo Ya sabes como sirve Te lo recomiendo Dejan correr nada más un poquito del ajo El ajo y el agua Voy a prender mi hornalla Ahí está Perfecto Voy a correr así un poquito Para que salga el aceite Del ajo Y no tengamos mucho olor en la mano Ahí está Y ahora Vamos a arrancar ¿Ok? Voy a poner un poco de manteca No, no No, no un poco Una buena cantidad de manteca Necesita con mucha manteca En nuestra cacerola Pa' abajo ¿Qué te riego tanto de eso? Yo bailo así Ahí está Bien Se derrite La manteca Voy a empezar Primero con los vegetales ¿Ok? Vegetales de duro, blando ¿Ya? Vamos a poner un poquito de zanahoria Un poquito de zanahorita Me queda una zanahoria ¿Ok? ¿Saben qué? Le voy a poner Un chorrito de aceite de oliva Para que La manteca no se queme ¿Ok? Un poquito nada más Todos se preguntarán ¿Por qué? El punto de fusión De la mantequilla De la manteca Es mucho más bajo Que el del aceite Entonces Ponerle un poquito de aceite ahí Lo que va a generar Es que Es que El punto de fusión Sea más alto O sea que la manteca no se queme Aguante más temperatura ¿Ok? Ahí está Una vez que tenemos ya La zanahoria Unos minutos ponemos La cebolla Cebollita morada Igual ¿Ok? Lo cortamos un poquito Aquí ya tengo mi caldo de res Preparado Ahora tengo un poco De pimentón Para complementar Un poco de tomillo Y un poco de perejil fresco ¿Verdad? Si volvemos acá Perfecto Y una vez que está la cebollita Pongo pimentón Y esos colores Un momentito Y le pongo ajo El ajo triturado ¿Si? El ajo triturado Vale Y vamos a sofreír Bien Los vegetales Luego ¿Qué hacemos? Voy a poner el arroz ¿Ya? Una vez que estén bien sofridos Los vegetales Y ahí vamos a ir incorporando agua De tanto en tanto Y vamos a ir batiendo Revolviendo ¿Ok? ¿Cómo hacemos? Ponemos así el arrocito ¿Eh? Perfecto Ahí Vamos echando un poco Y ahora sí ¿Qué van a hacer? Ponemos Esto lo vamos a dorar Un poquito nada más Vamos a tostar un poquito el arroz A mí me gusta Generalmente el arroz Que el risotto No se va a nacarar Nacarar es ese tostado Que dicen ustedes ¿Ok? No se van a nacarar O tostar Porque lo que necesitamos Es que suelte el almidón ¿Ok? En lo que vamos batiendo Vamos generando almidón En la preparación Y por eso se hace espeso ¿No? A diferencia de un arroz Graneado o suelto Que vos no lo tocas justamente Para evitar que salga mucho almidón Y que podamos Tener un arroz y alquito Pero a mí me gusta Nacararlo para que no se rompa Para que no se deshaga Hay que tratar el arroz Con mucho cuidado No lo revuelvan así fuerte Tiene que ser con mucho cuidadito De forma envolvente ¿Sí? Con calma Con amor Para que no se rompan Los granos de arroz Y no te toques después Arroz tipo papilla ¿Eh? Ahora sí Y ahora viene lo bueno ¿Ok? Ponemos agua O en este caso caldo Caldo de restaliente Hasta cubrir el arroz Nada más hasta cubrir el arroz Una vez que está cubierto En forma de ocho Así En forma de ocho ¿Ve? En forma de ocho Vamos batiendo Con calma Suavito ¿Ok? Y van batiendo todo el tiempo Hasta que se evapore el agua Cuando se evapora el agua Que ven ahí Le vuelven a poner O el líquido En este caso el caldo Le vuelven a poner el caldo Hasta cubrir el arroz Y siguen batiendo Y así No tienen que dejar de batir Eso es lo que va a generar La consistencia del risotto ¿Ok? Yo vamos a conseguir un quesito Algo a ponerle rallado encima Tipi cucú Con esta ensalada Un hitazo ¿Ok? Ahí está Bueno señores Vamos a seguir con más En el programa Y en el próximo bloque Vamos a comer rico Vamos a comer Estamos listos ya Para continuar Con más de lo que tenemos Ok Ahora sí Me veía Un poco media ceja ¿Debes ser tu ex amigo De tu pareja actual? Esta es la pregunta Que lanzamos La licenciada Andrea Gumiel Nos decía Que no es saludable Que más bien Es una relación tóxica De que en todo caso Como personas maduras Nosotros debemos Tener una buena relación Sí En caso de que sigamos En contacto con esa persona Pero más allá Nada Bueno Alejandra Mancilla Una de las guerreras De las cobras Nos acompaña En esta oportunidad De bienvenida Gracias de verdad Por estar con nosotros Y más para tocar este tema Bueno muchísimas gracias A ustedes por invitarme Y a ver en qué puedo aportar En el tema Oiga primero una licenciada Ahora una subteniente Realmente para ver Desde los dos lados Claro El punto de vista ¿No? A ver A ver Dios mío A ver con vuestras cámaras Nos contabas dos experiencias Sí A ver hablamos un poco de eso Así es Bueno a mí Yo tengo Como dijeron ustedes Vivencia en esto En dos aspectos Una fue de que Yo me arreglé con una persona Y mi hermano se arregló Con la ex de mi cortejo Ya O sea las reuniones familiares Eran O sea ni como pensaban En las reuniones familiares Horribles Eran horribles Así totalmente Era cosa de que El ambiente era muy feo Y yo soy muy unida Con mi hermano Ya Entonces era como que Estábamos digamos Las personas mayores Los primos Y todos así Era como que no podíamos Estar juntos Era muy muy feo Muy complicado Muy complicado Y yo ni siquiera O sea podía sentarme A charlar con ella Digamos Claro obvio Porque me querían Claro no te podés Digamos a ver Mi cuñiz No Pero es Ay que horrible No es claro No podés hacer tampoco El papel de cuñiz Ya no No podía Y la otra que me pasó Lo que les comentaba También era de que Con esta misma persona Estaba arreglada Apremiado vino el chico Y yo ni sabía Y yo ni sabía Era de que Bueno con esta misma persona Que estaba Resulta de que Entró un ex A su comparsa Cosa que hacían Las reuniones De la corteza Con los chicos Digamos de la comparsa Y yo realmente No podía No podía Era muy muy incómodo Y al final En que resultó Toda esta situación Bueno eso resultó En el Bueno más bien Con otra persona Bueno el que era mi ex Era un poco más amigable Un poco más Acesible en ese tema Y él como que no le importaba Digamos Pero igual a mi me incómoda Ven como eras vos Si porque los dos Eran amigos al final Digamos Es que si se incómodo No por mal que el tipo Sea buena onda Y todo siempre como que No es Es la historia Y uno no deja de pensar Aunque Aunque Ya no hayan sentimientos De por medio Aunque vos miras Vos miras a tus ex Y es como mirar Sí es verdad Exactamente Digamos Pero igual queda Pues en la cabeza Pucha y todas las vivencias Y cuánto tiempo tuvieron Y qué será Que sufrieron Porque terminaron Y ahí empieza la cabeza Es verdad Y por último Digamos Era como que yo tenía Que estar pendiente Que mi mirada No pase por ahí Porque por ahí Claro Lo está mirando Digamos Y yo No diga Así no que es horrible La situación Donde estás viendo De que si ese ex Es súper buena onda Todos se ríen con él Pucha Y tu actual Claro Y yo sentada Digo ¿Quién es algo de tomar? Ay no Tu nuevo novio El ex bien buena onda Y el nuevo Te traje una sopita Algo para tomar Hoy vamos a ver Un sondeo que hemos realizado Cerca de esto Veamos A ver Para mí normal Debe ser como un amigo Como tal vez un apoyo Alguien en que puedas confiar Digo ¿Sí normal? Yo creo que sí Porque existe madurez Digamos En las dos personas Para ser amigos Bueno Dependiendo De si se siguen hablando Porque raras veces Suele pasar Que un ex sea amigo Estaría bien Si no se hace Pero a algunos No les cae muy bien Digamos Que pase eso En una relación Sí No tiene nada de malo A mí me parece bien Si es mi ex Ya me compete Y lo que haga con su vida Depende de la madurez De los dos De los dos Porque ¿Quién sabe qué le va a decir Mi ex A mi actual Depende en qué términos Y cómo hayan quedado Dependiendo de eso Dependiendo de qué tipo De ex Por ejemplo Si estamos en confianza Yo creo que sí Amigo amigo Tal vez no conocido O sea Tratar bien Pero amigo Yo creo que no llegaré Creo que todos coincidimos Con la última Que decía Amigo amigo No Tu conocido Obviamente Si te lo topas En algún lugar Lo vas a saludar cordialmente Lo hablábamos hace un momento Con la licenciada Hay situaciones De Situaciones más serias De ex pareja Donde Hubo hijos De por medio Donde la relación Siempre va a estar Entonces Tenés que tener Tenés que tener Una relación Amigable Tenés que tener Una relación madura En ese sentido No es que vas a ser La confidente Pero sí vas a tener Una buena relación Pero amigo Sí porque yo creo también Que el término Ser amigo Es este Pucha El que me está apoyando En todo momento El que está ahí Entonces no creo yo Que yo teniendo Mi pareja La ex de tu pareja Sea tu mejor amiga ¿Será que podés Ayudarme en un problema? No digamos No sé No es imposible Yo personalmente Lo veo imposible Oye pero debe haber Otra parte De que chicos Y chicas Que les gusta ¿No? Ah obvio Que les debe decir Wow O sea que es súper Mis dos ex son amigas O sea mi actual Y mi ex son amigas De verdad De verdad Convertirán las dos En ex No porque a eso lleva Digamos Sí pero Y luego las dos te odian La típica Y luego de las dos Y hace mejor amigas Y entre las dos De ese la vida imposible Esa es la típica Esa no ¿No ves? Que al final termina Y las dos ex Ya son amigas Y le hacen la vida imposible Alexi ¿No ves? Complicado Situación complicadeña Oye ahorita que me acuerdo Yo tengo una amiga Yo tengo una amiga Que era la ex De un novio Que yo tenía Y que tenía Y era como amigas Momento ¿Por qué éramos amigas? Teniente vamos a lo importante ¿Quién está ganando? ¿Cómo los leones? Bueno va ganando Los leones Con Romy Que está en el mayor Puntaje O sea Romy la odio Ya Romy está en primer lugar Luego La verdad ahorita No tengo en mente Muy bien los puntajes Pero estamos Creo que estoy yo En segundo lugar Si no me equivoco Está Sergio Mario Porque Romy estaba Estaba No sé ahora ya Cómo estarán Romy estaba con los 30 puntos Vos estabas con los 25 Y de ahí venía Mario Con los 20 Y Sergio igual con los 20 Igual están Entonces hay 3 puntos Pero ayer Sergio Hizo creo que 15 puntos O sea que subió Lo que pasa es que yo No he actualizado mis datos Yo tengo la competencia De antes de ayer ¿Cómo refresh? Si vamos a refresh Más adelante Por favor Yo tengo uno Desde que eso es guerra Vean digo Ahí está entonces Subteniente Very good Y cuidado con los sexy Y los nuevos No, no, no El actual no Continuamos con más Gracias Alejandra Por estar con nosotros Y vamos a hablar De esta muestra Que ya abre sus puertas En unos días Nada más Nutri Alianza Feria Nutri Alianza En Ventura Mall La plataforma más importante Para la promoción De un estilo de vida Salidable Nutrición Salud Bienestar Y actividad física Entrada gratuita Síguenos en Facebook Y los nuevos Están Clases gratuitas De diferentes disciplinas Conferencias magistrales Y mucho más Feria Nutri Alianza En el Ventura Mall Y con este buen dato Acerca de la Feria Nutri Alianza Nosotros necesitamos Separarnos Pero unos segundos Nada más No se vean Porque tenemos más Para compartir Con todos ustedes Que vengan La legendaria banda De rock estadounidense Aro Smith Llega a Bolivia Este 18 de octubre En el Estadio Ramón Tabucha Aguilera De Santa Cruz Dentro de su gira Internacional 2016 Que visita Colombia Chile Argentina Brasil Perú Y México Con un sonido Agresivamente rítmico Tiene raíces En el Blues Rock Ha sido certificado Con Multiplatino Por sus álbumes lanzados Una de las bandas Con mayor número De ventas De todos los tiempos Porque cuenta Con más de 100 millones De álbumes Vendidos en todo el mundo También tienen El récord De ser el grupo estadounidense Con mayor número De discos de oro Y platino 18 acá Y bueno El tour Lo trae por 8 ciudades latinoamericanas Y bueno Es la última oportunidad La única Y la última oportunidad De poder verlos A raíz de las especulaciones De que uno de sus integrantes Principales No estará en la gira Le preguntamos al productor Que trae a la banda No, no, no No es cierto De hecho Steven Tyler Ahora está empezando Una gira solista Que va a durar Un mes y medio Por Estados Unidos Porque él lanzó Porque él lanzó Un disco solista De música country Pero inmediatamente Después de esa gira Él se une al grupo Para hacer la gira final Además los clientes De la telefónica viva Tendrán un descuento directo Del 20% Durante días especiales De pre-venta 7, 8, 9 y 11 de julio A través de su billetera móvil BNB o BSP Es importante que sepan Que para poder afiliarse Y tener una cuenta De billetera móvil No necesitan Estar Tener una cuenta Con los bancos O estar afiliados A una entidad financiera Sino simplemente Ser clientes de viva Tendrá los sectores De curva Campo, general Preferencia Campo B Butaca Campo A Y Longs B Los precios de las entradas Es para todo bolsillo Desde los 220 bolivianos Hasta los 4.500 bolivianos Para todos los bolivianos Con todo tipo de precios A planificar Y estar en Santa Cruz El mes de octubre Ahí está la noticia Entonces Conferencia de prensa Anunciando oficialmente La llegada de Aerosmith Al país Este 18 de octubre Ya se habilitan En cierto Se han mostrado Cada uno de los espacios Los lugares Donde pueden encontrar Las entradas Y disfrutar De esta leyenda Como es Aerosmith Continuamos Con más Junto a los chicos En primera fila Ay, brothercito Mi pareja de cine Hoy es el día Importantísimo Para nosotros Porque siempre Te vamos a hablar De películas Espectaculares Pero para A todos esos gamers Exacto Es cierto Exacto De ayer Y hoy Y siempre Todos esos que jugaban En la computadora Y luego pasaron Al Play Al Xbox A todas las consolas Este espectacular juego Hermano Se va a la pantalla Grande, mi brother Es que estoy hablando Bien dicho Ahí está entonces La cartelera Al fin llegó La película Warcraft El origen Para que puedas Ir a verla Perdón Y ya no más Hay filas Pero no importa Porque esta película Vale la pena Hacer la fila Que sea, brother Tiene una mezcla Con tecnología Que realmente Es espectacular Y hace que esta película Realmente pues Haya sido esperada Y valga la pena Que ya esté En las salas de cine Papá Un juego Muy conocido ¿Quién no ha jugado? ¿Quién no ha jugado? Y ahora la pantalla Grande hermano Con full espectro De sonido De video Mira Impresional Va a estar bien Pero bien bueno ¿Quiere ver el trailer Papucho? Primero Ya Me debe la cena Ay sí Es lo mismo Vamos a ver el trailer Por favor Por años Nuestro mundo Ha estado en paz Pero algo va a pasar Lo presiento Fuerzas oscuras Nos amenazan ¡Retirada! Encuentren a esas bestias Sean lo que sean Nuestro mundo agoniza No tenemos nada A que regresar Si nuestro pueblo Va a sobrevivir Tendremos que hacer Nuestro hogar aquí Pase lo que pase Pase lo que pase Si nosotros No nos unimos Nuestro mundo Va a perecer Esto podemos evitarlo Hay alguien Que puede ayudarnos Para los orcos La única vida Es la guerra No Con ayuda de los humanos Podemos tenerla ¿Por qué viniste? Para salvar a mi pueblo ¿Es de confianza? Son bestias Deberíamos destruirlos A todos ¿Estás convencido? Protegeremos al reino Tú y yo Te lo unes a los humanos Contra nuestra gente Esto es suicida No hay otra opción Hay que atacar Con todas las fuerzas Lo que tengas planeado hacer ¡Hazlo ya! ¿Qué tal señoras y señores? Está realmente Espec-ta-cu-lar Warcraft A partir de hoy En todas las salas Del multicine Papá ¿Qué dice el portón? Atención Que hay ofertón Para todos los muchachones Que salen de clases Todas las vacaciones Desde el sábado Todas las películas A 15 bolivianos Entradas Desde las 10 de la mañana A las 14 de la tarde Son en el multicine ¿Qué más puede pedir? Dicho esto entonces Al cine papá Con buena pipoca Pero pagás hermano Pagás O sea Cada vez lo mismo ¿Qué te pago yo Alan? No miento Por lo menos la cena Pagáme Tú pides el paso ¿Y te pasó? Que me lo diste vos Cuando me diste el cambio ¿Viste? ¿Viste la pipoca? No me lo tomás ¿Tomo? En primera fila Estamos listos ya Para poder hablar De la fundación Mamani Mamani Que presenta Justamente mañana 1 de julio Una exposición En la Casa de la Cultura De la Paz La fundación Mamani Mamani Tendrá una presentación Este viernes 1 de julio A cargo del maestro Mamani Mamani Que se llevará a cabo En la Casa de la Cultura Donde se mostrará Danza clásica Y folclórica Vamos a tener Una presentación Vamos a tener La muestra Del ballet folclórico Del ballet estable De niños jóvenes Adultos Y adultos mayores Así como también El ballet clásico Que se está presentando Para darle el deleite A toda la población De lo que la fundación Mamani Mamani Hace dentro de lo que es El amor por el arte Y la cultura El día 12 también De este mes Tenemos la presentación La presentación Plástica De todos los estudiantes Juniors Que también está lanzando La fundación Por invitación De la Oficialía Mayor De Cultura En el Modesta San Ginés Vamos a presentar 15 cuadros Entre los que están Las danzas Más renombradas Más reconocidas Y más sobresalientes De toda Bolivia Porque nosotros Estamos haciendo A través de las fiestas Julianas Una muestra Por todo lo que es Nuestra Bolivia Y vamos a mostrar Todo lo que es Cada danza típica Por departamento Tenemos el grato placer De invitarles A través de sus cámaras Y a través de su Prestigioso programa Este viernes Primero de julio Dando la apertura A las fiestas julianas Del departamento De La Paz A la presentación Oficial 2016 De la fundación Mamani Mamani Del ballet folclórico Y del ballet clásico Ahí estábamos viendo Entonces la propuesta De parte de la fundación Mamani Mamani Que siempre está pensando En la integración De la cultura Del arte Y obviamente Lo que significa En el desarrollo De los más pequeños Atentos entonces Mañana a esta exposición Ahora vamos a hablar De nutrición Necesitamos De cierto El poder acompañar Nuestro día a día Con esos buenos consejos Con esos buenos datos Y en esta oportunidad Hablamos sobre el durazno De cuáles son los beneficios Qué es lo que podemos encontrar En estas frutas En su infusión En la flor de durazno Y muchísimo más Como siempre La licenciada Roxana Alba López Nos acompaña Ella es nutricionista Que está lista Para darnos buenos consejitos Y darnos a conocer Más acerca De esta fruta Que como lo pusimos Al pie de pantalla Es favorita De niños y grandes Realmente Es muy, muy rica Bienvenida ¿Cómo estás? Es Tire Como siempre Le habrá un gusto Estar aquí presente Y dando tips Y educación nutricional Ya que es importantísimo Para la salud de las personas Antes de que nosotros Empecemos a conversar Le vamos a presentar A todos ustedes Nuestra producción El durazno Es una de las frutas Favoritas De niños y grandes Y tiene gran cantidad De beneficios Para nuestra salud Esta fruta Podemos encontrar En diversas presentaciones Y en diversos platillos Parte común De los postres Este dulce producto No siempre es consumido Conociendo sus beneficios Los cuales son más De los que creemos Estos son los principales Respaldos Por la ciencia Es una fruta rica En potasio Y vitamina A Puede ser bueno Para las dietas Para bajar de peso Su poderoso jugo Ayuda a eliminar Las capas extras De grasa En el cuerpo Recuerda Que puedes consumir Duraznos Como fruta Comidas Dulces Jugos Y ensaladas Realmente para todo Ensaladas dulces Ensaladas saladas Para todo Se mezcla Y no pierde Ese delicioso sabor Que tiene Pero cuáles son Realmente los beneficios Que nos brinda El poder consumir Durazno Bueno aparte De lo delicioso Que es Y tan suavecito Su peculiar sabor Lo que estabas hablando Es riquísimo En vitamina A El betacarotene El famoso betacarotene Que es la vitamina A Bueno Todas las personas Saben Las personas Que están acostumbradas A tomar sol Que también nos ayuda Prácticamente a eliminar Las manchitas Por la deficiencia De la vitamina A Muchas personas dicen Ay me salió remasalada Pero no es remasalada Sino que es una deficiencia Clínica En el tema De deficiencia De la vitamina A También es riquísima En un antioxidante Que se llama luteína En el cual la luteína Es prácticamente Una fuente de antioxidante Entonces es buenísimo Para el tema del estrés Ah no te puedo creer Si Tenemos que tomar en cuenta Que esta es una plantita Que solamente Bueno podemos Podemos beneficiarnos Del tema del fruto No porque es delicioso Pero también están Las plantas O las infusiones O las hojitas Que son deliciosas Y que tienen ese olorcito Este es riquísimo Del durazno Pero sirven algo Más allá Solo del olor Porque si que huelen Claro Es una fuente Muy digestivo Y aparte Bueno que lo utilizan Para el tema del estrés Como para dormir Como hierba tranquilizante Como hierba tranquilizante ¿Ah si? Si También tienen flores Bueno en el tema De su árbol Tienen flores Que lo utilizan Como un laxante Como un laxante suave En cuestión de infusiones Entonces es riquísimo Las dos sirven Claro Lo podemos aprovechar Todo La planta Las flores Las hojitas Y el fruto Oye Y si hablamos De la fruta en sí Tal y cual Como la tenemos aquí ¿Tiene alguna ventaja Extra del poder? Porque normalmente Te dicen No hay que consumir Mejor las frutas Con cáscara Obviamente el guineo No se lo van a comer Con cáscara Pero lo que así pueda Porque ahí contiene La mayor concentración De sus propiedades De sus vitaminas ¿Es cierto? Sí Claro que sí Toda la fruta Preferible Es siempre consumirla Con cáscara Aparte que la cáscara Nos da la fibra Que necesitamos ¿No? Tenemos que tomar en cuenta ¿No? Que ahora No tenemos todavía Los hábitos Bien establecidos Y realmente No hemos llegado La conciencia De consumir fruta Todos los días Muy pocas personas En realidad lo hacen Seamos realistas ¿No? Entonces Realmente la fruta Mientras más fresca De cereza Y consumir así Con la cáscara Y todo Es mucho mejor Ahí está la fuente De nutrientes Y más que todo La fibra ¿Por qué? Porque hay ahorita Tantas personas Que padecen de esteñimiento Porque tienen bajo consumo De verduras Y bajo consumo De frutas De frutas ¿No? Y aparte obviamente También el sedentarismo La parte de hidratación El consumo de líquidos ¿No? Entramos en el círculo vicioso De todos los ajetreos Del día a día Que comemos Lo primero que encontramos Y que no tenemos tiempo No le damos el tiempo Para digerir No nada Entonces cada vez Son esos problemas Los que más se escuchan ¿No? Así es Y ahora para no engañarnos Porque yo creo que muchos Nos engañamos Y que decimos Ay si yo consumo Igual fruta Pero las llenamos de crema Las llenamos de dulce Las llenamos de Ponemos un montón de cosas Ahí encima Y los consideramos Como postres saludables Cuando realmente Los saturamos de azúcar Los saturamos de esas cremas Que son deliciosas Pero Yo quiero saber Si esto también Es una buena opción O Quita todas las propiedades De la fruta No, no es que quite Todas las propiedades Pero dejamos de Darles su característica Nutricional Que es la que lo destaca De una buena ensalada De fruta ¿No? Porque las cremas Prácticamente es grasa pura ¿No? Y también tenemos que Topar en cuenta Que como decías El tema de los ajetreos ¿Qué es lo primero Que tú tomas El tema de los ajetreos Un sándwich ¿No? Pan, jamón y queso Y se acabó ¿No? Entonces cuando llegas A tu trabajo Con una fruta Con un durazno Con una manzana Entonces dicen Lo primero que te pregunta Tu colega Oh, ¿estás a dieta? Claro ¿No? Por si acaso Porque es rica Porque es saludable Y porque sería Una buena merienda Claro ¿No? O que tu hijo Llegue al colegio Con una fruta Entonces, oh, ¿estás a dieta? Entonces prácticamente Tenemos que tomar en cuenta Que ya sea El durazno La manzana Cualquier fruta Es una fuente De nutrientes ¿No? Es una inyección De vitaminas En el cual sí o sí La necesitamos En lugar de tomar Por ejemplo Pastillas multivitamínicos Que dejan prácticamente Un poco Nos estropea en el estómago Entonces si tenemos La fruta Somos un país beneficiado En el cual Tenemos diferentes Donde plantemos Plantemos en nuestro jardín No va a dar frutos ¿No? Entonces somos un país Beneficiado En el cual Tenemos el nutriente Ahí En vivo ¿No? Como se dice Hay que aprovecharlo Entonces sí o sí Lo tenemos que aprovechar Aparte que es una fruta Baja Como les estoy diciendo Fruta así No enlatados Porque los enlatados Marquemal Tienen su almíbar En el cual Es delicioso Pero no para las personas diabéticas ¿No? Entonces Claro Entonces las personas diabéticas Pueden consumir El fruto en sí ¿Ya? Porque está bien bajo Contenido En azúcar Oye ¿Y qué cantidad? Porque hay otro De los errores Igual que nos excedemos Claro Como nos encanta Y sabemos que queremos Consumir la fruta Para desayunar saludablemente Y nos comemos unos 3 kilos Pero ¿Cuántos duraznitos al día Serían lo ideal? Lo ideal Máximo unos 2 duraznos Siempre se recomienda Media mañana Por ejemplo Una frutita Un duraznito ¿En serio? Claro Dependiendo también Del requerimiento calórico Que necesitamos Si somos por ejemplo Deportistas Entonces puede ser unos 2 Pero si somos oficinistas Uno ¿No? También todo parte De requerimiento calórico Y de las necesidades Nutricionales también ¿No? Ay no funciona Esa tu regla Como se dice Todo extremo También Claro Y ahí Igual nos estamos excediendo De todo lo que tiene Y Claro No nos olvidemos Que todo suma la caloría Verso actividad física ¿No? Entonces Igual Hay personas que dicen No es fruta Entonces la bolsa es fruta No ni idea ¿No? Porque todo es una suma De calorías O sea Guardando las diferencias Pero cuando nos pasa Con el achachairu La bolsa Si compramos los 100 Los 100 en una sentada Así es Que duele el dedo De tanto abrirlo Pero no Consideren Ya somos automáticas Exactamente A mí lo mismo Me pasa con el dorado Voy a tomar en cuenta Tu recomendación Voy a hacer las cosas bien Entonces Ustedes espero Que también Tomen en cuenta Que puedan disfrutar De esos consejitos Súper prácticos Que nos brinda La licenciada En relación A una buena alimentación Gracias Bueno Y hay lo que tomar en cuenta Último Observación Que es beneficioso También Para el tema De nuestro clima Que también sudamos bastante Y perdemos harto potasio Es rico en potasio Más que todo Para los deportistas También Para los calambres Cuando estamos Acalambrados Más que todo En las maratones Que ahora están muy de moda Entonces Es muy importante También Es riquísimo En potasio Es el efecto Ahí estamos conociendo Más acerca De las frutas Gracias Gracias por acompañarnos La verdad Muchísimas gracias A ustedes Ya nos vemos Entonces Aprovecho Nueva opción Para todo el público Con un estilo irlandés Se inauguró oficialmente El Sport Bar Denominado The Dubliner Ubicado en el sexto piso Del parqueo Del Cine Center No, no Estamos cuatro semanas Aquí ahora En Santa Cruz Y estamos Cinco años En La Paz Y cuatro semanas Antes Hemos abierto aquí Y hoy día Es nuestra inauguración Oficial Y estamos esperando Que todo el mundo Va a disfrutar De Dubliner Como es un concepto Distinto Nosotros hacemos Varios cosas Como comida De primer nivel Hacemos bebidas Hacemos conciertos Hacemos DJs Música en vivo Todos los tipos de cosas Todos los días Desde medio día Hasta Hasta tres de la mañana Ahí está entonces Una nueva opción Para que podamos Tira a compartir Con nuestros amigos En lugares muy Pero muy especiales Ahora déjenme agradecer Por favor A quien me viste Todos los días Gracias a Black Bull Este pantalón Que está muy Pero muy a la moda Y también esta camisita Lo vas a poder encontrar Acordate que ha llegado Nueva mercadería Así que anda Para que puedas lucir Y vestir Muy pero muy bien Muchas gracias A Black Bull Y en especial A Marisela Que siempre me ha tenido Muy pero muy bien Esto está en el centro comercial Norte Planta Alta Pasillo 13 Local número 402 Gracias por haber vestido Una ropa exclusiva Una ropa exclusiva De excelente calidad Con diseños que son exclusivas Además Que acompañan a la perfección Todos tus estilos Claudia Mercado Como siempre nos sorprende Y nos enamora Con todos sus detalles Que le dan así Ese toque especial A todo tipo de outfit Y 0722 Con esa excelente atención Y el cuidado En mi reino personal Muchísimas gracias Por acompañarme Todos los días Continuamos Con la cocina Papi Dorito A la tinta tuyo Mirá A ver Ay Dios Mira eso papi Que rico Ensaladita Viena de todo A ti tiene que ser ensalada Claro papá Que te llame la atención Que te llame la atención Bien Por la profesora de matemáticas Ahí está Ahora Papi Esto El jefe De pico Papi Así Los chicken fingers Los fingers hermano Los deditos de pollo ¿Sabes quién le vamos a poner? ¡Aaah! Sí Que te llame la arte Que te llame la arte Que te llame la arte Que me sea rico Ahí está Mirá eso Que rico Hermano Oye los fingers manchan todo ¿No? O sea Ahora Los frutoncitos Ya También eso ¡Uuuuuh! Ale crocante Los frutoncitos Y Risotito papá Ay que rico Risotto ¿A quiénes les gusta El ajois? El ajois Ajois Ah Ahí está mirá Mirá ese risotto Un ratito papá Para acompañar De ese platito riquísimo ¿Ah? Muy bien Vamos a poner un poquito De tejicito ahí Para darle color y sabor Y ahora papá Sí Bien Bien Éntrale mi hermano Quiero probar Un finger con un risotto Échale un finger con un risotto Saben lo que está ese finger Sa 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 Con un risotto Sa ca sa ca sa Mmm Mmm Me ha encantado Papá Esté muy bien Muchas gracias Buenas noches Inva Inva Calidad que pesa Cocina De la una De la una De la una De la una Gracias.